Hoy es un nuevo día, una nueva jornada. Es viernes, es fin de semana. Desde La Paz saludamos a toda Bolivia. Gracias por estar con nosotros. Como siempre, puntuales, seis en punto de la mañana. Hace mucho frío en la ciudad de La Paz, bien tempranito. Nosotros nos encargamos de viernes, todo el calor del mundo. Arrancamos la revista al día. Bueno, bueno, y parece que en Cochabamba también tienen un clima muy similar. Bajan las temperaturas para ingresar este fin de semana. Siete grados centígrados en esta hermosa tierra. ¡Buenos días, Cochabamba! ¡Concholita! ¡Que tenga un lindo día! Saludos a todo el país y comenzamos con la información. A ver, Héctor, ¿qué pasó anoche en la casa de campaña del MAS? Porque estaban muy asustados. Quienes están a cargo del protocolo, el tema de comunicación y hasta el mismo presidente electo, Luis Arce. Esto sucedió por la noche en esta casa de campaña que se encuentra ubicada en la avenida Ecuador en La Paz. La policía se aproximó, sí, pero después de haber realizado la denuncia, su representante, el señor Sebastián Michel, decía, no sabemos exactamente cuáles han sido las circunstancias, pero pedimos que se haga una investigación, porque al inicio dijeron, no, aparentemente son petardos, no, pero después dijeron la explosión fue más fuerte y se escucharon como cachorros de dinamita. Así es, y a tal punto que salieron a las ventanas y a la puerta a ver qué es lo que estaba pasando por la fuerte detonación, justamente en este lugar, de un cachorro de dinamita. Sebastián Michel también ha denunciado que el ministro, por ejemplo, Arturo Murillo, no se ha pronunciado al respecto. ¿Llegó la policía? Sí, un poco tarde, dice él, ¿no? Cuando presentaron la denuncia y se comunicaron justamente con la institución del orden. Ahora, diferentes actores políticos del MAS se han pronunciado sobre esto. Eva Copa, por ejemplo, ha denunciado un atentado a tres días de la posesión contra Luis Arce. Ardentro de estos pronunciamientos, obviamente, se los iba a conocer en redes sociales y demás. Pero, ¿qué es lo que ha sucedido? Ese es el meollo del asunto. ¿Tienen cámaras de seguridad? Sí tienen cámaras de seguridad, es lo que ha dicho el señor Michel. Y que eso les va a ayudar, por lo menos, a saber quién o quiénes han podido colocar estos artefactos. Algunas otras, de pronto, que estén en proximidades, podrían también coadyuvar en este tema, en la indagación, ¿no? Pero vamos a profundizar este tema, por favor, con John Guzmán, porque no sería el único caso, ¿no, John? Se está denunciando también que se está colocando una serie de carteles en diferentes viviendas amenazando a gente o a seguidores del MAS. ¿Tú qué sabes de esto, John? ¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Buen día, buen día, amigos, en todo el país. Bueno, evidentemente existe preocupación en la vecindad, la gente que está viviendo en alrededores de donde está, por ahora, ubicada la casa de campaña del movimiento al socialismo. Ustedes ya lo han explicado, tal y como habían sucedido las cosas sobre una explosión que se habría alertado el día de ayer en horas de la noche. Y algunos carteles, como tú bien decías, que lo vamos a ver en imágenes, carteles con algún tipo de amenazas que no estarían precisamente escatimando de algún tipo de, incluso, esfuerzo, si se puede decir así, por parte de estas personas que pretenden amedrentar a los vecinos. Porque en diferentes casas se habrían colocado este tipo de leyendas en papeles señalando de que podrían atentar en contra de las personas que son parte del movimiento al socialismo y en especial de dirigentes. Incluso da un número, dice, por lo menos, bajarse, en otras palabras, 10 dirigentes y que no escatimarán esfuerzos, si se puede decir así. Pero por este lugar hemos revisado por lo menos unas dos cuadras alrededor de ese tipo de carteles por el sector de la casa de campaña del movimiento al socialismo. No hemos encontrado, pero sí se han publicado. Ahí están las publicaciones a través de las redes sociales. La gente que también nos manda reporteros al día y señala que estarían sufriendo ese tipo de amenazas. Pero si tú puedes observar, aquí hay carteles, papeles pegados por todo este sector, pero no hemos encontrado por lo menos absolutamente nada. Esta ha sido la zona, el lugar específicamente donde se habría suscitado la explosión y hay preocupación por parte de los vecinos también, Bania. Ahora, John, consulta con respecto puntualmente al tema de la explosión. Si nuestro camarógrafo podría retroceder un poco quizás para mostrar el frontis de esta casa. Porque nos quisiéramos enterar si es que hay vidrios rotos, de pronto algo. Y una cámara, ¿no? Es lo que te decía antes, ¿no? Que se vea afirmado que sí hay cámaras. Entonces, si es que de pronto algún vecino, si es que de pronto alguien ha podido percibir esta explosión, si hay destrozos en los alrededores. Bueno, por lo menos no hemos visto ningún tipo de destrozo. Si revisamos ahora, por lo menos no hay ni siquiera un vidrio que haya sufrido alguna ruptura. Ni siquiera de las casas colindantes, ¿no? Entonces, nos imaginamos. Aquí hay una cámara. Esta es una de las cámaras que entendemos tendría que estar activada. Otra está en la parte, obviamente, superior, en la parte de la terraza que tiene esta infraestructura. Está al lado, en todo caso, a mi derecha. También tiene en esta otra esquina. Así que fácilmente podría haber captado si es que se ha producido la explosión por este sector. Ahora, si ha sido en proximidades, tendrá que colaborar otras cámaras que están, por ejemplo, de seguridad allá en la esquina. Que se tiene, obviamente, y que es controlada por parte de las autoridades. Y si ha sido por un poco más, metros más allá de la casa de campaña del movimiento al socialismo. También tendrán que determinar quiénes posiblemente fueron. Pero, a tu pregunta, Héctor, no hemos encontrado ningún tipo de daño material. Ni en la casa de campaña del movimiento al socialismo. Ni siquiera en alrededores que puedan haber sufrido daños la gente que vive, obviamente, colindante a esta infraestructura. Bueno, claro, seguramente las autoridades policiales y también los delegados del MAS van a hacer o van a pedir la investigación correspondiente con las cámaras de seguridad en el momento preciso que ha sucedido este atentado, como lo han denominado ellos. Ahora, Héctor, la defensora del pueblo también se ha pronunciado sobre este tipo de hechos que está ocurriendo en diferentes partes, ¿no?, de la paz principalmente. Con el pintado de algunas viviendas, con determinadas leyendas, el colocado de carteles, lo que hablábamos hace un momento. Y está pidiendo que se haga una investigación y que se dé protección a esta gente. Ambas partes. Sí. Se han comenzado a comenzar a pintarrajear casas en alusión a la gente que es opositor al MAS, pero también a gente del movimiento al socialismo. Entonces, ¿quiénes son? Bueno, entonces, ha existido un pronunciamiento a través de la cuenta de Twitter. Si podemos leer, por favor, aquel pronunciamiento del señor Morales que indica lo siguiente. Condenamos el atentado contra nuestra casa de campaña en La Paz. Pequeños grupos intentan generar un clima de confusión y violencia, pero no lo lograrán. Nosotros no caeremos en ninguna provocación. Nuestra revolución es pacífica y democrática. Es lo que señala el tuit del expresidente Evo Morales que ha enterado de este atentado, como lo han denominado los representantes del MAS, se ha pronunciado al respecto. Ya te decía hace un momento, Eva Copa también lo ha hecho y diferentes actores políticos también. Están pidiendo garantías todavía al gobierno actual, todavía al gobierno de Yanine Áñez. Le están pidiendo protección justamente también a estos sectores, a los afines del movimiento al socialismo, como también al nuevo presidente electo. Estamos hablando del señor Luis Arce y, por qué no decirlo, al señor David Choquehuaca. Hoy tendría que existir un pronunciamiento de las autoridades al respecto, porque sin duda es un tema investigativo que llama la atención, no solamente por quienes están dentro de esta casa de campaña del MAS o por quienes se encontraban al interior, sino también por la seguridad de los mismos vecinos. Entonces, es importante saber quién ha sido. No puedes utilizar un artefacto libre albedreo y utilizarlo de esa forma. Sea quien sea, ¿no? El tema acá es que estamos hablando de seguridad y eso es fundamental. Veremos qué sucede, como les decía. Pero bueno, tenemos más información de última hora, señores. ¿Por qué el exministro del gobierno de Evo Morales, estamos hablando del señor Zabaleta y el señor Arce, han dejado, han abandonado la residencia mexicana? No quieren más el asilo, han retornado ya hasta sus domicilios, sector. Exacto. A ver, ¿qué decía el señor Javier Zabaleta? O sea, él especificaba y decía, este proceso va a caer porque yo no tengo nada que ver y es por eso que yo tengo ahora la facultad de poder hacer lo que estoy haciendo al momento de dejar la residencia mexicana. Ustedes recordarán que en estos últimos días las autoridades dentro del Ministerio Público, puntualmente el Poder Judicial, ha decidido levantar estas órdenes de apreciación en contra de estas exautoridades. Bueno, el señor Arce, exministro de Justicia, ¿qué es lo que señaló? Después de 360 días de haber estado como asilado diplomático en la residencia de la Embajada de los Estados Unidos Mexicanos en La Paz, agradeciendo profundamente al gobierno y al pueblo de México, retiré mi solicitud de asilo y me reencontré con mi familia, recobrando la paz y la tranquilidad que nos arrebataron injustamente. Señala parte de la publicación que ha realizado justamente el señor Arce, exministro de Justicia del gobierno de Evo Morales, quien hace casi un año estaba asilado. En la residencia mexicana. Pese a lo sucedido y siempre de la mano de Dios, la verdad, la justicia y la sabiduría, dice parte de este texto, de nuestro pueblo, finalmente vencieron. Se abre una gran oportunidad para la nación boliviana. Son tiempos de nuevos liderazgos y de renovación. Son tiempos de paz y reconciliación. En lo personal seguiremos trabajando desde la militancia y la academia. Ahora es el tiempo de la familia, señala. Estamos en este momento con Giovanna Cárdenas en la residencia de México, para que tú nos puedas contar cuál es el panorama. Adelante y buenos días. Muy buenos días, Héctor, buenos días a todo el país. Y sí nos encontramos acá en lo que es la residencia mexicana. Recordar que, bueno, el exministro de la justicia había estado 360 días acá ya asilado y ya retiró este asilo. Así lo mismo lo hizo el exministro de defensa, Javier Zabaleta. Dos autoridades que también enfrentan procesos en la justicia boliviana, pero bueno, ellos aseguran que van a defenderse y que también en sus casas podrían caer porque no habrían indicios de responsabilidad en los delitos por los cuales se los estaría investigando al momento. Muy bien, ahora la pregunta, Giovanna, es ¿quiénes quedan? ¿Quiénes ya se fueron de la residencia? ¿Quiénes ya la abandonaron? Bueno, ya la abandonó el exministro de justicia, Héctor Arcel, también está Javier Zabaleta, exministro de defensa. También queda pendiente la exministra de culturas, Vilma Lanoca, quien todavía continuaría. Juan Ramón Quintana, quien, bueno, ya podría solicitar esta salida de la residencia, retirar el asilo porque ya también ganó una acción de libertad en la cual ya no tendría una orden de aprehensión en su contra. Estas serían autoridades y bueno, entre otras, también hay ex personas que eran parte de la AGTIC también, entonces sabemos que está también acá todavía. Exacto. Juan Ramón Quintana, Zabaleta, Arce, Vilma Lanoca, entre todas las personas que estaban además de César Navarro, Hugo Moldis, Víctor Hugo Vázquez también, exgobernador de Oruro, Pedro Dorado también, que era el exviceministro de desarrollo, Rally Tierras. Han sido algunas de las personalidades, junto a Nicolás Laguna, exdirector de la AGTIC, que estaban solicitando este asilo. Ahora, ¿qué fue lo que dijo, tú recordarás, Vania, días anteriores, la canciller Karen Longarique? Ella dijo, ya partirá del siguiente gobierno entregar o no los salvoconductos para que puedan llegar hasta México. Pero se han ido levantando los procesos y hemos visto que varios han decidido, pues bueno, en este caso dos, puntualmente salir de esta vivienda, ¿no? Me llama la atención, Giovanna, porque había una cierta vigilia en determinado momento y que habían personas justamente en las puertas de la Residencia Mexicana. ¿Continúan o ya no? Para nada, Vania, para nada. Vemos que está expedita la calle, tampoco vemos policías que sabían estar acá también realizando un control. No hay vigilias, no tenemos control policial. Y bueno, como tú puedes observar en imágenes, el lugar está expedito al momento. Bueno, ahí estamos observando en el lugar donde todavía hasta ayer prácticamente permanecían el exministro de Justicia, Héctor Arce, y el exministro de Defensa del Gobierno de Evo Morales, el señor Javier Zabaleta. Ahora, veamos por favor esta fotografía que publicó Héctor Arce. Es una fotografía con su familia. Esto ya, él señalaba justamente en esta publicación que realizó, ahora es tiempo para mi familia, para reencontrarme con los míos, hijo él. ¿Te acuerdas lo que te dije ayer? Sí. Que muchos de los políticos, ahora, después de que pasen todos estos problemas, probablemente vayan a retirarse y se dediquen más a su familia. Claro, él ya se va prácticamente de la residencia mexicana y después de todo el conflicto que han tenido, quizás no se acerquen mucho a la política, por lo menos durante un tiempo. Parte de lo que, de esta publicación, también te cuento, del señor Héctor Arce, señala de que va a continuar en la militancia. Tal vez se dé una pausa. Claro, como todo, como Eva Copa y demás van a continuar en la militancia, pero quizás le vayan a dedicar un tiempo más a su familia, por, imagínate, hasta un año lejos entonces. Casi un año, ¿no? Sí, complicado de verdad lo que dice Héctor, y seguramente que el señor Héctor Arce ya verá a futuro qué va a hacer en el tema político. A ver, te comento algunos detalles más de lo que dijo el ex ministro de Defensa, luego de salir justamente de su asilo. Yo voy a defenderme, pero esta vez en libertad, por lo tanto he tomado la decisión, decía él, de dejar la residencia. Y bueno, voy a empezar mi defensa ya en libertad y desde mi hogar. Además ha precisado al salir de la residencia mexicana en un vehículo, previa conversación justamente con diferentes delegados de ese país, dijo que recuperar la libertad es algo indescriptible por el contacto con otras personas, andar en la calle y ver a su familia. Ambos coinciden, ¿no? En retornar a reencontrarse con sus familiares. Veremos qué sucede y cuál será la situación legal también de ex ministros de Estado que todavía se encuentran en esta residencia. Exacto, vamos a estar al pendiente. Giovanna, muchas gracias. Imágenes en directo de esta noticia de última hora en la residencia mexicana ubicada en la zona sur de La Paz. Avanzamos 6 con 17. En esta jornada tan importante de paro cívico que hemos convocado, está el pueblo en las calles, en su casa, pero sin movilizarse. Que demostremos al mundo cuál es el mensaje de que estamos descontentos. La única forma de que haya transparencia, se pueda demostrar esta transparencia y no se generen dudas, es con una auditoría. Entonces, mientras no nos den auditoría, no levantamos el bloqueo. Nosotros hemos empezado desde las 6 horas de ayer y ahora hemos dado media hora para que pase, ¿no? Que pase todos estos vehículos que se han quedado varados ya más de 12 horas, ¿no? Amigos de todo el país, muy buenos días. ¿Cómo están? Un gusto saludarles. ¿Y sabe qué? Prepárese el café. Póngase cómodo porque le vamos a contar todo lo que está pasando en este lado del país. Hoy es viernes, debería ser un viernes en el que todos estemos como que fin de semana, pero están pasando varias cosas en el país. Veíamos en La Paz y ahora yo le voy a contar lo que está pasando en Santa Cruz. Porque desde las 6 horas de este jueves pasado, rige un paro cívico interprovincial. Las principales carreteras al departamento de Santa Cruz que conectan con el interior del país, se encontraban bloqueadas. A partir de las 6 horas del día viernes, sucede lo mismo, pero ya en todo el departamento, incluyendo la capital cruceña. ¿Cuál ha sido el balance que hace el presidente del Comité Cívico por Santa Cruz respecto a estas medidas en la capital cruceña y el departamento en general a continuación? Querido pueblo cruceña, Santa Cruz y Bolivia están viviendo momentos difíciles. Es ahora, pero tenemos que estar en unidad. Tenemos que trabajar juntos para lograr este objetivo, que es muy importante, que es el paso que nos toca seguir. Por ello, que le pedimos que en esta jornada tan importante de paro cívico que hemos convocado, es que el pueblo, en las calles, en su casa, pero sin movilizarse, que demostremos al mundo cuál es el mensaje de que estamos descontentos. Queremos justamente una auditoría forense, nacional, internacional, pero pública, para que podamos demostrar lo que hemos venido pregonando ante el mundo. Santa Cruz es la imagen de Bolivia y la imagen del mundo en este momento. Por favor, actuemos con tolerancia, actuemos en paz, actuemos en armonía, actuemos en unidad, que es lo más importante. 6 de la mañana con 19 minutos. Usted se preguntará, ¿cómo está Santa Cruz a esta hora? Le vamos a mostrar porque tenemos ya nuestros equipos distribuidos en diferentes puntos. ¿Qué tal el mundo? ¿Cómo te va? ¿Dónde te encuentras? Y el panorama, cuéntamelo. Buen día, Fernando, y a todo el país. Tercer anillo de la avenida Virgen de Cotoca. Este es el panorama muy similar a muchos puntos de la ciudad de Santa Cruz. Vamos a decir que la capital cruceña prácticamente paró. Estamos viendo que aquí hay un punto donde se está permitiendo un poco el tránsito de vehículos, al ser una avenida principal y también de emergencias, pero al fondo hay, bueno, unas cuadras más allá, hay otro punto de bloqueo que es un poco más estricto, y, bueno, lo propio sucede en todo el segundo anillo. En todo el segundo anillo está prácticamente bloqueado, acatando este paro cívico de hoy. Nosotros estamos realizando un recorrido dirigiéndonos hacia el Comité Pro Santa Cruz, ya que esperamos que a las 7 de la mañana se dirija el presidente de la institución cívica hacia todo el pueblo, justamente en esta primer jornada, ¿no?, de paro cívico departamental, que es parte de las medidas escalonadas que se van a ir desarrollando durante el pasar del tiempo, o por lo menos eso es lo que se dijo cuando se tomó esta determinación. Fernando, es el panorama aquí en Santa Cruz. Bien, Edmundo, enseguida vamos a retornar contigo para que nos continúes mostrando todos los puntos, o bueno, algunos, porque son bastantes en la capital cruceña. Te agradezco, ¿eh? Desde este punto, en el tercer anillo de la avenida Virgen de Cotoga, nos vamos a ir hasta Cochabamba. Tengo entendido, se vive una situación similar. Martín Colque, tú me cuentas, por favor, aprovecho de saludarte. Muy buenos días. Hola, Fernando, buenos días, amigos en toda Bolivia. Buenos días. ¿Qué ocurre en Cochabamba? Ayer el Comité Cívico anunció que será la cabeza de un paro cívico convocado para hoy, pero que en los primeros minutos de esta madrugada hemos visto que ha iniciado de manera muy tímida. Por ahora, no tenemos mayores problemas para circular, salvo algunos puntos de bloqueo, pero sin personas, sino obtenemos un panorama como el que vamos a ver allá en la zona del sombrero de Chola, sobre la avenida Melchor Urquídea y Avenida América, con algunas cosas que están bloqueando el acceso a esta parte de la ciudad. Pero más allá de eso, no hemos podido observar otras situaciones. Quiero mostrarte lo que está pasando en la avenida Circunvalación, por ejemplo, donde ayer había un punto de bloqueo, en este momento los vehículos están pudiendo circular con toda normalidad. No hay este punto de bloqueo que ayer se reflejaba y de alguna manera hoy se está desarrollando la actividad con relativa normalidad a esta hora del día. Sectores que han dicho que no van a estar en este paro cívico, transporte, comerciantes que han anunciado que no estarán, la central obrera departamental también, e instituciones como la gobernación que no dejarán de trabajar. Por lo tanto, las actividades en este momento se desarrollan con relativa normalidad. Hay transporte, uno puede trasladarse de un lugar a otro con cierta dificultad por algunos puntos de bloqueo, pero veremos qué pasa en el transcurso de la mañana y cómo evoluciona esta convocatoria del Comité Cívico. También el presidente del Comité Cívico, Marcelo Piero, le ha señalado que no es que se está pidiendo a la gente que salga a bloquear. Eso dependerá de cada persona y no ha hecho una convocatoria clara sobre este tema en particular. Fernando. El que necesita transitar, y estoy hablando específicamente de las emergencias. Así que te agradezco, Martín, vamos a estar atentos a lo que suceda toda esta jornada en Cochabamba. Permítanme, por favor, volver a esta Santa Cruz, porque también es importante lo que le decía yo hace un minuto. Quienes pueden pasar, bajo qué circunstancias se les va a permitir. Y este es un mensaje para quienes están bloqueando, quienes están a cargo de los puntos de bloqueo en Santa Cruz, porque el presidente de la Unión Juvenil Cruceñista ha dicho lo siguiente. Pedimos, por favor, a toda la población que tenga consideración con los vehículos de salud, con los vehículos de prensa. Le pedimos a los jóvenes en general que apoyen en esta oportunidad este paso que estamos dando. No nos olvidemos que la unión es la fuerza. Bien. Ahí estábamos escuchando las palabras de Juan Martín Delgado, quien hacía este llamado justamente a las personas que están bloqueando. A continuación, le vamos a mostrar imágenes de cómo iniciaba el paro cívico este viernes, específicamente en la zona de Valle Sánchez. Esto a la altura del puente de Virubiro, en la carretera al norte, en Santa Cruz. Son vecinos ellos, y estas imágenes corresponden anoche, a algunas horas nada más, porque al promediar las cero horas, desde un poquito antes incluso, ya los vecinos salían organizándose, poniendo sus sillas afuera, viendo de qué manera obstaculizar, por supuesto, y armar los puntos de bloqueo para que así no haya la transitabilidad eventual que suele haber. Y esto es lo que sucedía, específicamente en Valle Sánchez, ahí en la entrada. Ahora vamos a mostrarle lo que sucedía en Santa Rita, en el municipio de El Torno también. Iniciaba así, como usted lo está viendo desde las cero horas, este paro cívico y este bloqueo de diferentes puntos, evitando de esta forma que a partir de las cero horas de este viernes, la gente pueda circular de manera libre. Hemos visto, y le soy sincero, hasta el momento no han habido enfrentamientos, no han habido situaciones que lamentar, y eso es bueno. Por lo menos hasta el momento se ha llevado todo con total pacificación. Eso es importante. Ahora, el Comité Cívico Provincial ha hecho una evaluación respecto a este paro cívico que inició a las cero horas del jueves, y me estoy refiriendo al paro cívico interprovincial. Buenas tardes, nos encontramos en Roboré, una pequeña evaluación sobre el bloqueo paro cívico que se viene realizando, contundente en Puerto Suárez, contundente en el Carmen Rivero Torres, un bloqueo no esperado en Aguascalientes por el transporte de la zona, y hoy estamos aquí, en este momento en Roboré, donde para muestra un botón, el bloqueo también es contundente. Darle aliento a la población, estamos luchando por la democracia, por nuestros derechos, y porque quien sea electo presidente del Estado, debe ser electo de manera transparente, sin lugar a dudas, y la única forma de que haya transparencia, se pueda demostrar esta transparencia y no se generen dudas, es con una auditoría. Entonces, mientras no nos den auditoría, no levantamos el... Le digo que, como todos los días, hoy tenemos un despliegue fantástico de nuestros equipos de prensa que están distribuidos en diferentes puntos de la ciudad de Santa Cruz. Ahora, vamos a irnos hasta la populosa zona del Plan 3000, una de las ciudadelas más grandes, para conocer cuál es el panorama en esta jornada de paro en Santa Cruz. Roberto Solicia se encuentra ahí. Buen día, Roberto, cuéntame. Compañero, me encuentro justamente en el trillo Cañada, Payita, y también el barrio El Carmen. Ustedes pueden observar en este lugar, hay aproximadamente cuatro puntos de bloqueo en la rotonda entrada principal hacia el Plan 3000. Ya los vecinos, desde muy temprano, han sacado ya todos sus objetos para poder realizar este paro, que ellos aseguran que es un paro justo, y que están pidiendo prácticamente que se haga una auditoría al tema electoral. Buenos días, señora. La situación en este punto de bloqueo, ¿cuál es? Buen día, joven. Aquí estamos haciendo nuestro bloqueo porque pedimos que se nos presente la auditoría, que queremos que se aclaren las cosas, para que se solucione todo esto, ¿no? Porque no puede ser que el gobierno quiera avasallar con nuestra... Muy bien, ahí está. Es un poco la opinión de la gente. Quiero aproximarme a este otro lado también para mostrarles la situación en la que se encuentra este punto. Ingreso principal hasta el Plan 3000. Pueden ver ustedes que algunos vehículos sí están circulando en la zona. Hay algo de tolerancia en las personas que están haciendo los bloqueos. Se está permitiendo en algunos casos que las ambulancias, lo que son vehículos de emergencia, de los médicos puedan transportarse con total normalidad por esta zona y puedan ingresar justamente al Plan 3000. Pueden observar, han utilizado algunas llantas, como es costumbre, en este tipo de medida. Han utilizado también algunas ramas para poder hacer los bloqueos en diferentes lugares. Cuatro puntos de bloqueo existen aquí justamente en el trillo, en la entrada principal al Plan 3000. Y estaremos también mostrándoles cómo se desarrolla dentro del Plan 3000 porque también hay otros puntos de bloqueo estratégicos en puntos estratégicos de la ciudad. Y no así en muchas arterias, muchos lugares, muchos barrios, donde se lleva hacia adelante esta medida. En este día viernes, donde el Comité Pro Santa Cruz había pedido un paro de 24 horas. Bien, Roberto, le agradezco mucho por este reporte. En cualquier momento vamos a retornar con usted y nuestros demás compañeros para mostrarle el panorama que se está viviendo en la capital cruceña respecto a este día de paro cívico y los puntos de bloqueos que ya se registran. Estamos ya con nuestra unidad móvil en la zona Buenos Aires para que nos pueda explicar Giovanna Cárdenas cómo avanza el tráfico vehicular que parece que está caótico a esta hora. Así es, Héctor, como tú puedes observar, hay bastante confesionamiento a esta hora de la mañana. Tempranito la gente ya está en las calles, pero también el transporte público genera a esta hora de la mañana este confesionamiento que la verdad es un poco complicado circular en vehículo por este sector, Héctor. ¿Hacia dónde te dirige, Giovanna? Bueno, nos estamos dirigiendo hacia lo que es la calle entre la Buenos Aires y calle Tumus. Estamos llegando prácticamente en el vehículo, pero con un poco de problemas porque hay bastante confesionamiento, como puedes observar. Hay micros, minibuses, la mayoría servicio de transporte público. Siete menos cuarto de la mañana. Hay que recordar que todo el transporte, después de las nuevas medidas de flexibilización, han decidido otorgarles el 100% de su capacidad. Es decir, que usted ya no va a tener aquella regulación donde tenías intercalados, no a los pasajeros. Ahora todo está lleno y, claro, usted va a tener que cuidarse mucho. Depende prácticamente de usted tener el alcohol, tener el barbijo, todo lo necesario. Pero es la situación en la Avenida Buenos Aires. Si va a salir por ese lugar o intenta llegar hacia ese lugar, tome sus regalos porque va a tardar unos buenos minutitos para poder aproximarse hasta la zona de Buenos Aires. Gracias, Giovanna. Imágenes en directo de nuestra unidad móvil. Avanzamos. Bolivia se alista para el acto de posesión de sus nuevas autoridades. Así es, ya estamos exactamente a dos días. John Guzmán tiene todos los detalles para brindarnos a propósito de esta ceremonia que se va a desarrollar. Una ceremonia protocolar, ¿no, John? Pero, ¿qué va a pasar en inmediaciones en Plaza Murillo? Bania, te comento que kilómetro cero, también conocido así, Plaza Murillo, va a estar colmado de gente. Todas aquellas personas que han anunciado su llegada. Solamente como un dato, 10.000 personas, 10.000 campesinos llegarían desde el norte de Potosí, incluso para resguardar alrededor de kilómetro cero. Y todo va a empezar el día de mañana, sábado, porque con el tema protocolar se va a comenzar a recibir a algunos dignatarios de Estado, a diplomáticos, los que, por cierto, ya están arribando a nuestro país, a nuestra ciudad. Pues, este sector de Plaza Murillo va a comenzar, obviamente, a tener el resguardo necesario policial y militar. Bania, te escucho. Permíteme, me llama la atención cómo están haciendo ya la limpieza del legislativo. Volvamos con la Cámara, por favor, porque hay personal que está limpiando justamente ya el ingreso a este sitio, ¿no? Nos imaginamos que es para este acto. Bueno, no, es habitual, Bania, que todos los días, muy temprano, la gente que es parte de la Asamblea Legislativa, realice la limpieza. En realidad, lo que se va a hacer es con seguridad, en el transcurso del día de hoy, va a realizarse una limpieza general de toda la plaza. Pero lo que vemos ahora es habitual, lo que pasa en la Asamblea Legislativa, la limpieza de las eras o en frente de esta infraestructura. Y bueno, lo que hay que limpiar es sí, obviamente hay que darle una barridita a todo lo que significa Plaza Murillo, arreglar algún tipo de luminarias y mucho más que durante el transcurso de estos días han estado sí siendo cambiadas este tipo de esferas, por ejemplo, que algunas todavía no funcionaban, pero sí se van a realizar ese tipo de trabajos con seguridad el día de hoy. Pero te decía que, por ejemplo, el día domingo a las 8.45 de la mañana va a comenzar todo, comenzando con el traslado de las delegaciones oficiales a la Asamblea Legislativa. Va a existir, obviamente, después de este recojo, la llegada hacia la Asamblea Legislativa de estas delegaciones. Va a existir el arribo de los jefes de Estado, de vicepresidentes de la Asamblea Legislativa, también presidentes de ambas cámaras. A las 9 de la mañana con 30 minutos eso va a suceder. A las 10 de la mañana está programado el inicio de la solemne sesión inaugural de la Asamblea Legislativa. A las 10.35 el arribo de los señores presidente y vicepresidente electos. Estamos hablando de Luis Arce, como también de David Choquehuanca. A las 10.40 el acto central de esta sesión en la Asamblea Legislativa, donde se va a realizar el acto de posesión de estas nuevas autoridades, que tiene por lo menos estimado un tiempo de dos horas, porque culminará, según este acto protocolar, a las 12.30 minutos. A las 12.35, a las 12.30 más bien va a ser la salida de los presidentes, en todo caso invitados, diplomáticos y mucho más, junto a los mandatarios ya posicionados. A las 12.35 será la llegada al hall de la Casa Grande del Pueblo. Y a las 12.40 existirá un saludo protocolar a los excelentísimos señores presidente constitucional del Estado de Bolivia, a Luis Arce Catacora y al vicepresidente por parte de las autoridades invitadas y mucho más. Además, habrá una fotografía oficial de Comentovania después de todos estos actos en la Casa Grande del Pueblo. Y a las 13.15, después de este tipo de actos de bienvenida, de saludos, de diálogo con seguridad, va a existir un almuerzo oficial con todos los invitados especiales. Para terminar esta jornada será a las 15 horas que se inicie un desfile por parte de quienes están invitados, en este caso las organizaciones sociales, honores militares y mucho más, en la plaza principal. Así se va a desarrollar una jornada de día domingo totalmente ajetreada en el contexto político, en el contexto de gobierno y además posición de las nuevas autoridades en nuestro país. Justamente en la plaza, en esa esquina donde tú nos estás mostrando, habrá una alfombra roja, ¿no? Por donde las autoridades van a tener que llegar hasta el legislativo, ¿sí? Correcto. Correcto. Va a iniciar, en todo caso, la alfombra roja por el sector de la Catedral, porque es por ahí por donde van a ingresar las autoridades invitadas, llegarán los vehículos, por lo menos hasta este sector donde, te voy a mostrar enseguida, donde están los vehículos rojos para que desciendan las autoridades invitadas. Las autoridades, posteriormente, ingresarán con seguridad hasta este sector de Palacio Quemado. La alfombra continuará por este sector hasta llegar a la Asamblea Legislativa, como siempre ha sucedido. Entendemos también que por este sector de acá, de la Asamblea Legislativa y al frente de Palacio Quemado, van a existir las dos tarimas para realizar también y observar el desfile con honores militares por parte de las organizaciones sociales. De todos modos, todo este sector va a estar con bastante seguridad de policías militares, además de organizaciones también para el desarrollo. Y por último, te comento que con seguridad la alfombra roja se podría extender entre la Asamblea Legislativa hacia la Casa Grande del Pueblo, que estamos hablando de la calle Ayacucho, por donde ingresarán las nuevas autoridades también. Bien, Abel John, pero algunos detalles más de este acto protocolar. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con los asambleístas de oposición? Bueno, ¿ellos van a participar o no de estos actos oficiales? Bueno, a ver, le voy a comentar lo que dijeron justamente el señor Carlos Salarcón, diputado y jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. Él ha señalado que los parlamentarios de esa tienda política no participarán de la sesión inaugural de posesión de las nuevas y altas autoridades del Ejecutivo del país. Esto es rechazo a la última modificación del reglamento de la Cámara de Diputados que limita la votación por dos tercios y que habilita la mayoría simple. No participaremos, en lo que dicen los representantes de Comunidad Ciudadana. Pero bien, ante estos anuncios y la posibilidad de ciertas movilizaciones el día del acto de posesión de Luis Arce, que dicen las organizaciones sociales, le cuento que la Central Obrera Boliviana ha instruido a todos sus afiliados para que se presenten en la ciudad de La Paz este domingo para resguardar los alrededores de la Plaza Murillo y garantizar el acto de posesión de Luis Arce. Ellos van a hacer vigilancia justamente, y no solo ellos, no solo la Central Obrera Boliviana, sino diferentes organizaciones sociales que justamente van a llegar hasta Plaza Murillo. Pero seguramente, John, se va a armar toda una fiesta también en exteriores. Habrá música, trajes autóctonos tradicionales de la gente indígena. Sí, Vania, te comento, además de una puntualización, la gente opositora va a participar en el inicio de la sesión. Ellos ya lo han anunciado, van a participar en el inicio de la sesión. Van a protestar dentro de la Asamblea Legislativa. Todo por los dos tercios. Y después señalan, y por lo anticipado ya, ellos estarían dejando estas instalaciones con la protesta pacífica que hagan, así lo han dicho, el momento del juramento de Luis Arce Catacora. Eso es lo que han anunciado. Ellos van a ingresar, van a estar, van a hacerse llamar lista, van a protestar pacíficamente por los dos tercios y después se salen. Por lo menos lo que entendemos, hasta ahí es lo que dijo Carlos Alarcón y también otro de los diputados, Bazán, el jefe de bancada de Cremos. Ahora sí, la fiesta en exteriores obviamente se va a trasultar con bastante amplificación, tarimas y mucho más. Ahora, algo que también llama la atención, y con esto cierro, por favor, John. ¿Ya van a estar presentes los invitados, presidentes y otras exautoridades? ¿O en qué momento van a ingresar al legislativo? ¿Lo harán junto con Arce o ya estarán acomodados? Porque imagínate, los invitados ahí y otros legislativos protestando. Bueno, todos en realidad, según protocolo, tienen que estar ubicados en los lugares que tienen dispuestos tanto para parlamentarios como para las autoridades diplomáticas invitadas. Una vez que todos estén en sus lugares dispuestos, recién la comisión del legislativo sale, después de haber iniciado la sesión de este legislativo, hasta Palacio Quemado para recoger a las autoridades electas, son invitados por esta comisión y son llevados a la sesión de honor. Se reinstalan y recién, evidentemente, comienza este acto de posesión. Pero ellos anunciaron que en el momento de inicio, y que se lo vea Luis Arce con seguridad, pues comenzará la protesta o tal vez antes, de todos modos, mañana vamos a enterarnos específicamente de qué es lo que va a pasar. Sí, John. Seguramente que van a presenciar ese momento también. Bueno, gracias, John Guzmán, con todos los detalles a propósito de la posesión de Luis Arce, que va a ser justamente este día domingo, y la Red Bolivisión le va a estar presentando todos los pormenores de las nuevas autoridades que van a ser posesionadas, reitero, este 8 de noviembre. Tenemos más en el día, sí, señores, estamos ya con nuestro compañero Martín Colque. Martín, ¿de qué vamos a hablar en instantes? En minutos nada más, Bania, vamos a estar hablando acerca de un grupo de civiles que se hacía pasar por policías, y ellos trabajaban en el Valle Alto, por así decirlo. El comandante departamental de la policía nos va a estar brindando varios detalles sobre el particular. Muy bien, Martín, más adelante entonces con todos los detalles. Atención Bolivia, es momento de revisar qué pasa con el clima en el país. Atención, tenemos lo último en información, cuál es el panorama que se registra a esta hora en el Comité Cívico Pro Santa Cruz. Edmundo Gutiérrez, estamos con usted. Bueno, Nicole, justo aquí fuera de la institución cívica, el panorama está bastante calmo. El primer punto de bloqueo que podemos registrar está aquí atrás en el Cristo. Nosotros estamos ubicados aquí esperando al presidente del Comité Pro Santa Cruz, que en minutos más va a llegar para dirigirse a todo el pueblo cruceño. Y se tiene previsto que a las 10 de la mañana él salga a realizar un recorrido desde aquí a los distintos puntos de bloqueo que, bueno, se registran en la capital cruceña. Es lo que le podemos informar hasta el momento desde el Comité Pro Santa Cruz. Nicole. ¿Quiénes son estas personas que están ahora en el Comité Cívico Pro Santa Cruz? ¿Forman parte del comité? ¿Son representantes de la Unión Juvenil Cruceñista? ¿Quiénes son Edmundo? Cuéntanos. Así es, Nicole. Bueno, dentro están las personas que pertenecen al Comité Pro Santa Cruz, a la Unión. Ellos están también resguardando lo que es la institución. Hay un perímetro de seguridad. No se deja ingresar tampoco a cualquier persona a esta calle donde está ubicada esta institución. En todo caso, donde está ubicada la institución. Así que, bueno, el protocolo de seguridad es bastante importante. E importante, ¿no?, tomando en cuenta que sufrieron agresiones también los presidentes y paspresidentes del directorio días atrás. Bien, nos mantenemos en el lugar entonces, Edmundo, hasta un próximo contacto para escuchar las palabras del doctor Romulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Y en directo nos vamos a ir rápidamente hasta un punto de bloqueo. Esto en la zona del Plan 3000. Allí se encuentra Roberto Solís. Adelante, por favor. Compañeros, me encuentro ahora en el mercado nuevo del Plan 3000. Ustedes pueden observar cómo se trabaja normalmente en este centro de abastecimiento aquí en el Plan 3000. Los comerciantes se encuentran prácticamente con una total normalidad. Pueden observar, nos encontramos en el sector de verduras. También está el sector de carnes, que está totalmente normal. Pueden observar que la gente ha llegado hasta este lugar para hacer sus compras correspondientes. Señora, buenos días. Usted, ¿de dónde están viniendo, señor? Muy bien, ahí está. La gente está llegando a hacer sus compras correspondientes. Y de alguna manera están ya en este lugar. Señor, muy buenos días. Usted está haciendo sus compras correspondientes. ¿No ha catado el paro? No, ha catado, pero para la comida no hay paro. Uno come. Sí o sí tiene que venir al mercado. Sí, sí. ¿De dónde viene usted? ¿Qué zona? Aquí del lado de... ¿El Quinto Niño? Sí, el Quinto Niño. Muy bien, ahí está. Vamos a acercarnos también a las caseras para ver cuál es el tema de los precios. Si ha cambiado o no ha cambiado. Si ha habido modificaciones en el tema de precios. Nos acercamos por este lugar. Por aquí con la señora. Señora, buenos días. Ha cambiado el tema del precio. Bueno, aquí la señora está viniendo a comprar. Señora, ¿de dónde está viniendo usted? ¿Desde qué zona? Bueno, ahí está. Las personas están viniendo a este lugar con total normalidad. Quiero acercarme por este otro lado también para mostrarle un poco el panorama. Es todo el mercado que está totalmente habilitado para la compra de productos. Aquí está el señor. Señor, buenos días. ¿Qué pasa si usted está haciendo su compra? ¿No hay paro para su persona? No hay nada más. Muy bien, ahí está. Es la persona que se está haciendo la compra correspondiente para la jornada. Hemos podido observar también el tema de la atención. La situación es totalmente normal. El tema de los precios. Vamos a ver, señora. Buenos días. ¿El tema de precios ha cambiado o no ha cambiado? ¿Se mantiene? Se mantiene. Todo se mantiene. Por ejemplo, la 3 libras de yuca, ¿en cuánto está? A 5. Muy bien. Se mantiene el precio. Ahí está. Ustedes lo pueden observar. Total normalidad en el comercio aquí justamente en la zona del Plan 3000. Bueno, se está atendiendo de manera normal entonces en este mercado de la zona del Plan 3000 para tomarlo muy en cuenta que no se está acatando el paro cívico en Santa Cruz. Pero, ¿qué decía la alcaldesa interina Angélica Sosa referente a esta situación de que se lleva adelante el paro cívico? Escuchemos. Respecto al paro, expresamos nuestro respaldo institucional al comité cívico. Asimismo, reiteramos nuestro llamado a nuestra gente, a nuestras vecinas y vecinos para que esta acción cívica se desarrolle de manera pacífica, con tolerancia y respeto a todos entre nosotros y a todos nuestros ciudadanos. Nada debe dividirnos entre cruceños y hermanos. Como gobierno autónomo municipal de Santa Cruz de la Sierra, queremos informar que los sistemas de salud, emergencias, recojo de residuos sólidos, guardias municipales, entre otras, son actividades que por su importancia las garantizamos de manera permanente. Pedimos a todos los vecinos y vecinas la debida comprensión, dejando circular a las personas y vehículos de estos servicios esenciales. Solo decir, Dios bendiga a Santa Cruz, Dios bendiga a cada cruceña y cruceño, fortalezcamos la democracia y hagámoslo en paz. Solo unida Santa Cruz se hace grande y firme y fuerte. Es lo que puedo indicar respecto a nuestro respaldo institucional, a nuestro comité cívico y acatar la medida del paro. Algunos a favor, otros en contra del paro cívico. Lo cierto es que se lleva adelante, se está acatando el paro cívico en Santa Cruz. Son algunos puntos de bloqueo también en los segundos anillos, tercer anillo, de igual manera del cuarto anillo hacia adelante. Vamos a estar dando seguimiento a la información sobre el paro cívico departamental que se lleva adelante y cuáles son los sectores que están de acuerdo y cuáles no. Continuamos. Atención, las siete de la mañana con ocho minutos. Tenemos información de última hora que está ocurriendo en Teahuanaco. Le mostramos las imágenes justamente de la participación del presidente electo Luis Arce del Movimiento al Socialismo, quien se ha trasladado hasta este lugar, pero usted se preguntará para qué. Quiero contarle de que se está desarrollando en este momento una ceremonia ancestral. Esto para pedir por la salud y mejores días para los bolivianos, según ha señalado la autoridad, nueva autoridad además, porque ha sido el presidente electo y que será posesionado en los próximos días. Ahí está usted, está viendo en pantalla ya las fotografías. Luis Arce Catacora ha señalado, estamos en Teahuanaco en el inicio de la ceremonia a la ofrenda a la Pachamama, para que la salud y la fuerza nos acompañen para gobernar Bolivia. Vamos a salir adelante, señala parte de la cita que justamente ha presentado el señor Luis Arce Catacora. Ahora reiteramos, él está justamente en este acto, en esta ceremonia que se está desarrollando en Teahuanaco y lo hemos visto justamente con esta fotografía, o en esta fotografía más bien, con una vestimenta, la que seguramente la iba a usar en esta ceremonia ancestral que estaba prevista para el día domingo, que después el señor Luis Arce señaló que no iba a poder participar, que no estaba confirmada su asistencia. Bueno, ahí usted está viendo esta fotografía, justamente lo vemos con este atuendo, incluso con el barbijo. Mire, ahí está, lo podemos ver en las imágenes, él está usando estos atuendos que son muy característicos de la región, atuendos indígenas con los bordados también tradicionales, y está participando ya de esta ceremonia en su ofrenda a la Pachamama. Reitero, para la salud y la fuerza, dice Luis Arce, para que lo acompañe justamente para gobernar Bolivia. Ya se van preparando todos estos actos, son previos justamente al acto de posesión que justamente se va a desarrollar ya este domingo 8 de noviembre. Así sería una de las primeras actividades del señor Luis Arce, pero no, recordemos que también la semana pasada también estuvo presente en la ciudad de El Alto, en la festividad de Todos Santos, recordando a los fallecidos por los hechos de Sencata. Bien, ahora una segunda actividad entonces en la que participa el presidente electo Luis Arce. En Tiaguanaco, reiteramos, hace minutos nada más, acaba de postear esto a través de su cuenta en Twitter. Y atención, escuchen lo que ha sucedido en Cochabamba, porque ha caído una banda de atracadores. Todo lo que usted está viendo en pantallas es lo que se ha encontrado en poder de estas personas. ¿Quiénes conformaban este grupo delincuencial? ¿Y cuál era su modus operandi? Es lo que vamos a averiguar en este momento con el coronel Javier Mendoza, comandante departamental de la FELC de Cochabamba. Y estamos con Martín. Martín Colquia, este es un caso muy particular, ¿no? ¿Cómo estás, Bania? Sí, es un caso particular porque esta banda estaba conformada por policías y por civiles. Y eso es lo que llamó poderosamente la atención de las autoridades que recibieron la denuncia del propietario de un camión que fue el afectado justamente por esta banda delictiva. Estoy con el comandante departamental de la policía, el coronel Javier Mendoza, a quien le agradezco por estos minutos, coronel. Ha sido muy complejo, me imagino, asimilar que existían efectivos policiales en una banda delictiva, ¿no? Muy buenos días. Desde luego ha sido... Es una alarma para la policía el hecho de que haya dos policías involucrados en esta banda delincuencial. Sin embargo, resaltar el trabajo realizado por la policía, por el comando del Valle Alto, los cuales al recibir una denuncia de un robo de un camión, se movilizaron de inmediato, logrando dar con los autores. Es decir, la aprehensión de cinco personas, tres personas civiles y, lamentablemente, dos policías. Dos policías activos de diferentes unidades del departamento de Cochabamba de cercano. ¿Y de los civiles? Liderizados por una persona civil, el cual había comprado, habría comprado un vehículo precisamente para realizar estos hechos delictivos. Es así que, como les manifestaba, el personal policial del Valle Alto, una vez recibida la denuncia, realiza un rastrillaje por todos los lugares, por todos los retenes, puestos de control, y logrando dar con esta banda delincuencial. Esta banda delincuencial operaba en lo que es el Valle Alto. Se secuestró un vehículo, un vehículo Nissan, de color blanco, tipo vagoneta. También se pudo secuestrar dos armas calibre 9 milímetros, dos pistolas calibre 9 milímetros. ¿Indumentaria policial es lo que me llama la denuncia? Indumentaria policial, algunos distintivos de unidades especiales, como ser la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Algunos pases para poder operar, para que opere esta banda delincuencial. Sin embargo, el trabajo de la policía ha sido impecable. De inmediato se ha logrado dar con esta banda delincuencial, se ha logrado aprender. Los mismos se encuentran en dependencias de celdas policiales de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Valle Alto. Coronel, ¿cuál es el destino de los efectivos policiales ahora? ¿Qué hace, en este caso, su comandancia por este tema en particular? Bueno, aparte de seguir un proceso penal, la policía también ha activado el sistema disciplinario a fin de realizar todas las actuaciones y poder dar de baja a estos malos funcionarios. Destacar la labor realizada por el personal policial de Valle Alto, quienes, a través de toda la movilización del personal, logró aprender con esta banda delincuencial. Todavía se está investigando... ¿Puede haber otros efectivos relacionados? ¿Qué otros nexos tendría para operar o quién también estaría detrás de esta banda delincuencial que operaba en el Valle Alto? Valle, si tienes alguna consulta. Simplemente, ya hemos escuchado también la sanción que se va a dar a estos policías. Coronel, ahora, ¿hay otros antecedentes? ¿Esta banda, este grupo, habría cometido otro tipo de hechos delincuenciales? ¿Esta banda habría incurrido en otros hechos delincuenciales? ¿Se ha detectado aquello? Eso es lo que precisamente se está investigando. Seguramente, si es que han ocurrido algunos otros hechos, la población, ya a partir de comunicar este hecho delictivo y con la aprehensión de estas personas, seguramente se va a personar a dependencias policiales a fin de denunciar o hacer la denuncia y corroborar esta actuación ilegal de estas personas que estarían operando en el Valle Alto. María, esa es la respuesta. Y si tú, por conveniente, también quisiéramos hablar, dejando un tema a este lado unos minutos, sobre lo que está pasando en Cochamo y los puntos de bloqueo. Claro que sí, por favor. Aprovechemos la visita del coronel. Bueno, exacto. Coronel, quisiéramos saber, ¿qué reporte existe a esta hora de la jornada ya sobre los puntos de bloqueo a propósito de este paro cívico convocado por el comité? Bueno, la policía ya está trabajando en algunos lugares, ha dislocado su personal a fin de evitar algunas agresiones, a fin de evitar algún abuso contra alguna persona. Lo que vamos a hacer es dar seguridad a la población. Tenemos algunos puntos de bloqueo, los cuales el transporte público especialmente está realizando el desvío y está utilizando calles alternas para poder llegar a su destino. Sin embargo, la jornada, hasta el momento, está con normalidad. ¿Cuántos puntos de bloqueo han detectado? Al momento tenemos 25 puntos de bloqueo. Muy bien. Vaya la información que podemos transmitirle también a la gente que va a circular y va a desplazarse en Cochabamba, ¿no?, en la ciudad. Muy bien, Martín, te agradezco a ti y también al coronel Javier Mendoza, comandante de la policía allá en Cochabamba. Y atención, Bolivia, hace un momento le estábamos mostrando estas imágenes que tienen que ver con el acto en Tiahuanaco que se está desarrollando. Y le queremos mostrar este video, estas imágenes de este acto en el que ha participado Luis Arce y David Choquehuanca. Preste mucha atención porque le vamos a dar algunos detalles más. Luis Arce señaló, con mucho compromiso y amor por Bolivia, con el hermano David Choquehuanca, recibimos el bastón de mando de los amautas, las energías de la Pachamama y de nuestros ancestros nos acompañan. Gracias, mis hermanas y hermanos. Señaló, también escribió, posteó el señor Luis Arce, quien ha sido elegido como presidente de los bolivianos. Desde muy temprano estuvimos acompañados con el hermano David Choquehuanca y con las organizaciones sociales, recibiendo la energía de los primeros rayos del sol. Escuchemos un poco de cómo se ha desarrollado justamente esta ceremonia. Usted está observando en este momento cómo los amautas justamente están participando de esta ceremonia y estamos viendo también, acompañados de sus esposas también, Luis Arce y David Choquehuanca, como podemos ver en las imágenes. Ahí está la primera dama del país después de 14 años y recibe ese título. La vemos con un atuendo indígena de amauta también, tradicional indígena, como podemos ver en las imágenes. Y estamos viendo a los nuevos gobernantes de Bolivia con un atuendo blanco, con una combinación, usted como puede ver también. Bien, ella es la esposa de David Choquehuanca, el vicepresidente de los bolivianos. Ahí está usted, la está viendo en imágenes también, participando de esta ceremonia ancestral. Ahora, lo que estamos entendiendo con estas imágenes y con lo que está ocurriendo en Tiahuanaco es de que se anticipó esta ceremonia. Eso lo vamos a confirmar. Tal parece que sí, ¿no? Y que no se va a desarrollar el domingo como tenían previstos, incluso algo como habían previsto algunas organizaciones sociales. Y señalaron, aunque no estén ellos, igual la vamos a realizar. Pero ahora con la presencia de los nuevos gobernantes, seguramente de que esta ceremonia se está anticipando. Ellos están recibiendo entonces, en los rayos del sol, algo muy tradicional en estas tierras, allá en Tiahuanaco. Mucha fuerza es lo que ha pedido Luis Arce. Mucho apoyo también para que puedan gobernar. Mucha suerte y que la Pachamama acompañe justamente a su nuevo gobierno. Estamos en Tiahuanaco, poseó Luis Arce en el inicio de la ceremonia de ofrenda a la Pachamama para la salud y fuerza. La fuerza que nos acompaña, dijo él, para gobernar. Seguramente que estas imágenes ya van a ser importantes y van a dar la vuelta al mundo, porque estamos hablando justamente de las nuevas autoridades, ahora que ya van a ser posesionadas este día domingo. Estamos justamente a dos días exactamente ya de la posesión de Luis Arce y de David Choquehuanca. Reitero, participando de esta ceremonia, que sin duda alguna es importante también por las características indígenas, por los orígenes además del movimiento al socialismo. Veamos por favor estas fotografías que están en la página de Luis Arce, mire usted, muy tempranito, recibiendo los rayos del sol para la salud, para la fuerza, para que la fuerza nos acompañe para poder gobernar, señalaba él. Es una de las actividades ya que ha comenzado a realizar justamente el presidente electo. Usted puede observar también las organizaciones sociales que han acompañado esta ceremonia ancestral. Ahí lo vemos todavía con chamarra, muy abrigado, con el uso del barbijo. Ya posteriormente lo estamos viendo con el atuendo tradicional, mire usted, incluso tienen barbijos estos atuendos. Usted está viendo que están junto a sus esposas, Luis Arce junto a Lourdes Durán y David Choquehuanca junto a Lidia Gutiérrez. Son las dos mujeres y también son importantes, pero claro que son importantes porque están al lado de estos dos nuevos hombres, los dos nuevos gobernantes que tiene Bolivia. En el caso de David Choquehuanca, es la primera dama después de 14 años que va a asumir. Ahí estamos viendo más imágenes, mire usted, de cómo se ha desarrollado esta ceremonia ancestral en Tiahuanaco. Lo reiteramos, tal parece que esta se ha adelantado con la participación de diferentes organizaciones sociales. Esto es algo muy tradicional. Les han entregado el bastón de mano y han pedido a sus ancestros, los acompañen, les den mucha salud y mucha fuerza. ¿Por qué David o Luis Arce en todo caso está pidiendo salud? Usted recordará de que él ha enfrentado el cáncer, ¿no? Ha luchado contra esta enfermedad, ha logrado restablecerse y bueno, entendemos que uno de sus pedidos va enmarcado en ello. Momentos difíciles también por los que él ha atravesado. David Choquehuanca también, dentro de sus pedidos a sus ancestros, ha sido la unidad, estabilidad para el país. Unidad y la reconciliación principalmente con las organizaciones sociales. Arce y Choquehuanca en ceremonia ancestral en lo que está pasando en Tiahuanaco. 7 de la mañana con 25 minutos. Continuamos mostrándole el panorama que se vive en Santa Cruz respecto a los bloqueos y el paro cívico. Roberto, ¿dónde te encuentras? Fernando, me encuentro Radial 10 Che Guevara. Vamos a avanzar para que te vaya mostrando un poco la situación que se está viviendo en esta zona, en Santa Cruz de la Sierra. Vamos a seguir viendo, por ejemplo, cómo se ve el panorama a esta hora de la mañana en esta zona de entre el Plan 3000 y la Villa Primero de Mayo. En muchos puntos, te quiero mostrar, por ejemplo, en muchos puntos podemos encontrar este tipo de situaciones. han dejado piedras, han dejado algún tipo de llantas ahí, haciendo alusión a este bloqueo, pero no hay personas que estén llevando hacia adelante el bloqueo en esta zona. Pueden ver que en varios de los puntos se pueden notar este tipo de situaciones. Vamos a avanzar un poco más ya a lo que es esta avenida importante, que es la Radial 10. Pueden observar, estamos ya prácticamente en el séptimo anillo. Pueden ver también que en esta zona ha habido, vamos a ver, la cámara que nos ayuda a mostrar un poco. Ha habido algunos bloqueos, han estado presientes muy temprano, pero se han levantado. Bien, vamos a contarles, esto es lo que está sucediendo ahora en el Plan 3000. Vemos que hay algunos puntos de bloqueos que si bien es cierto, no hay personas allí, han dejado llantas, han dejado de alguna forma objetos que obstaculicen el paso. Y seguramente porque desde las cero horas hasta hace no mucho se encontraban allí las personas. Esto es lo que sucede en el Plan 3000, una de las zonas más populosas de Santa Cruz y una de las ciudades más grandes también. Donde, recordemos, hace un año atrás se daban algunos enfrentamientos en el marco de los 21 días de paro suscitados en ese entonces. Vamos a retornar contigo en cualquier momento. Entendemos que está en movimiento nuestra unidad móvil. Gracias, Roberto Solís, desde el Plan 3000 en Santa Cruz. Continuamos. 7 de la mañana, 27 minutos, en nuestra línea de reporteros al día nos han llegado fuertes imágenes de última hora de un accidente de tránsito suscitado entre la carretera Oruro y Cochabamba. Como usted puede apreciar, Bania ha sido muy fuerte el impacto porque uno de los vehículos se ha quedado prácticamente destrozado en la parte frontal. Mire usted cómo ha quedado este vehículo, por favor. Y va a ver en las imágenes. Ahí está la parte principalmente del acompañante fuerte. Fuerte, fuerte ha sido este accidente. La policía ni las ambulancias todavía no han llegado a este lugar. Es por eso la desesperación también de nuestros reporteros al día. Quienes a través de nuestro medio de comunicación piden a las autoridades que puedan llegar hasta esta zona para poder evacuar a los heridos. Héctor, no tenemos hasta el momento conocimiento de cuántas personas heridas hay. Pero por lo fuerte del accidente y las imágenes podemos advertir que por lo menos hay tres. Tres personas. Sí, tres personas. Tres personas. Por el momento es el reporte inicial que nosotros tenemos y quiero que se pueda concentrar en esta imagen, por favor. Porque si bien el accidente se ha dado a conocer, los que estaban transitando por el lugar y estamos hablando de pronto de movilidades que estaban circulando por esta carretera, algunos de los pasajeros han descendido de sus movilidades para poder saber si pueden ayudar o no en algo. Y es una desesperación. Inclusive se ve un botiquín y uno de ellos, me imagino yo, intenta sacar algo que tiene ahí adentro para ver si puede colaborar con alguna de las personas que quizás ha tenido alguna herida muy fuerte. Mire cómo ha quedado este vehículo, el vehículo pequeño, que aparentemente, todavía no tenemos la información oficial, pero aparentemente habría impactado contra ese trailer, contra ese vehículo de alto tonelaje que usted está viendo, que también está estacionado. Los reporteros al día nos informan de que hay personas heridas. Por eso nuevamente hacemos un llamado a las autoridades policiales y también a la unidad de bomberos para que pueda acudir de forma inmediata a este lugar para poder evacuar a los heridos. Información de última hora ocurrió en la carretera Oruro-Cochabamba. Ahora, Vania, una vez más tenemos que hacer hincapié en algo. Estos accidentes suceden por la imprudencia de los conductores. No sabemos si hubo exceso de velocidad, no sabemos si hubo invasión de carril, si estaba con un consumo de bebidas alcohólicas, no lo sabemos. Eso de acá en adelante tendrá que dedicarnos tránsito. Pero si se ha producido algo así, es por la irresponsabilidad de los conductores. Es por eso que siempre les pedimos, por favor, manténganse de acuerdo a la normativa. Es muy importante lo que tú dices y las recomendaciones que das. Pero vamos a cambiar de tema, por favor. Y a toda la población, y Héctor también, miren estas imágenes que le vamos a mostrar en este momento. Usted va a poder ver. Ahí está. Giovanna, ¿de qué se trata esto? ¿Qué se trata esto? Giovanna, ¿qué es? Giovanna, nos escuchas, por favor. Estás en la ciudad del Alto, Giovanna. Así es, Vania. Bueno, nos encontramos en la Secretaría Municipal de Seguridad Ciudadana. Y como puedes observar, son gran cantidad de botellas de bebidas alcohólicas que han sido decomisadas en diferentes operativos. Acá en la urbe alteña son más de seis mil. Y todas ellas hoy van a ser destruidas. Se va a destruir todo este decomiso. Por lo tanto, pues es importante mencionar, Vania, que se ha operado en lugares de, bueno, locales clandestinos. También en la recuperación de espacios públicos. Y mira tú, es una gran cantidad. Hay whisky, hay vodka, hay cerveza, rom y una variedad. Qué increíble. Bueno, en este momento se ha informado también acá el Capitán Oriano Lloa acerca de este importante operativo. Capitán, por favor. Gracias. Muy buenos días. Un gusto saludarla. Bueno, le comento que el día de hoy vamos a realizar el décimo octavo proceso de destrucción de bebidas alcohólicas. Una actividad que nosotros la venimos realizando de manera permanente. Te voy a mostrar un poquito cómo es el procedimiento. A partir de las nueve y media de la mañana, el notario de fe pública va a estar presente y va a verificar de que el contenido de las bebidas alcohólicas puedan ser destruidas. Pero también te comento que las botellas que ves acá en este lugar van a pasar por un proceso de reciclaje. Nosotros vamos a reciclar todas las botellas y las tapitas, que es un elemento fundamental que parece muy básico. Nosotros los vamos a reunir para tratamientos de niños con cáncer. Te voy a invitar ahora para que también nos puedas colaborar, por favor, y procedas a la destrucción también de bebidas alcohólicas. Como te mencionaba, han sido decomisadas en operativos de recuperación de espacios públicos, como también de bares que estaban propiciando el consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de El Alto. Giovanna. Listo, ves, Bania, ya tenemos la botella vacía y de esta manera no procede a la destrucción. Giovanna, si podrías consultarle, por favor, acá tenemos una duda. ¿Cuál es la cantidad exacta de botellas que han decomisado? Porque son tantas que uno puede llegar a perder la cuenta. La cantidad exacta de botellas, Capitán. Bueno, le comento que el día de hoy vamos a destruir 6.612 unidades, tanto de bebidas alcohólicas como analcohólicas, que han sido decomisadas. ¡Guau! Es una cantidad increíble. Más de 6.000 botellas, lo que mencionaba el Capitán. Más de 6.000 botellas. Así es, Bania es bastante... Y ni siquiera estamos por la mitad, ni siquiera estamos por la mitad. Estamos iniciando. O sea, que les va a llevar bastante tiempo para poder destruir toda esta cantidad de bebidas. Yo creo que te quedas a ayudar, porque miren la cantidad de botellas que tienen que ser desechadas. Solo en la ciudad de El Alto, imagínese. Mire, parece la venta, no sé, de un negocio. Giovanna, sí, una feria, ¿no? Giovanna, a ver, pregúntale, por favor, entre estas bebidas, la mayoría adulteradas. ¿Verdad? Entre estas bebidas, la mayoría son adulteradas. Bueno, le comento que muchas de estas bebidas sí son adulteradas, son bebidas que han sido reembasadas de manera artesanal, principalmente lo que son los zinganis. Le cuento que hay un sistema por goteo que realizan. Si bien estas botellas son botellas que son de bebidas originales, son botellas que cuentan con todas las medidas de seguridad, pero le comento que estas han sido llenadas, reembasadas por goteo. Utilizan lo que se utiliza para los sueros, ¿no? Con unas tripitas, unas pipetas por goteo. Toda la noche empieza a gotear acá y van llenando con un contenido que no es, obviamente, el del zinganis original. Entonces, muchas de estas bebidas, como le mencionaba, si bien vienen con la botella original, con los sellos originales o con las tapas originales, son adulteradas porque, nuevamente les reitero, son llenadas por goteo. Lamentablemente hay gente inescrupulosa que afecta de esta manera la salud de la ciudadanía, pero también es importante mencionarles que se está esperando un informe de parte del municipio acerca de, bueno, en qué grado afectan esas bebidas a la juventud, ¿no? A la ciudadanía que las consume, porque se están haciendo análisis, ¿no es cierto, capitán? Sí, estamos realizando varios análisis a bebidas alcohólicas que han sido decomisadas y seguramente estaremos también informando a la ciudadanía un poco cómo se está moviendo el mercado ilegal, el mercado irresponsable, atentatorio contra la salud, cuando se habla de bebidas alcohólicas. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Alguna consulta más en estudio? No, simplemente una agotación. Esto es tan solo una pequeña parte del mercado negro que existe de bebidas adulteradas en toda la ciudad del Alto. Hay que recordar que durante este año se han realizado también otros operativos donde se han decomisado cantidades igual, que van por los 2.000, 1.500 aproximadamente bebidas alcohólicas. Es terrible lo que pasa. Giovanna, por favor, muéstranos todo el panorama de las bebidas. Queremos ver con eso cerrar, que la cámara nos muestre todas las bebidas que están ahí, porque es impresionante la cantidad. A ver, vamos a mover. Ah, sí, vamos a mostrar. Esas son todas las bebidas. Así es, vamos a mostrar. Más de 6.000 botellas bebidas alcohólicas, entre estas adulteradas, que están siendo desechadas. Ocurrió en la ciudad del Alto. Gracias, Giovanna. Gracias por la información. Hay más. Hola, hola. Hola, Bolivia. ¿Cómo están? Comencemos el viernes con todas las... Véngase por acá, por favor. Manuelito, habéis participado algo rico con muchas cositas naturales. Exactamente. Hoy vamos a hacer unas hamburguesas. Vamos a romper las... ¿Hamburguesas fit o fat? Fat. ¿Qué estoy aprendiendo? Inglés. Eso es. No vamos a romper la dieta, como les digo. Hoy día vamos a hacer unas tortillasas, por así llamarles. Tortillas con hamburguesa. Y vamos a hacer una salsa facilita. ¿Qué les parece si comenzamos? Tres, dos, uno. Eso es. Súper fácil. Uno. Miren, ¿qué vamos a hacer? Sartén. Ya saben, el sartén donde vayamos a colocar el tocino. Sí. Sartén hace de guau. Oye, esta semana has estado con muchos tocinos, ¿no? Hoy, esta semana he estado consintiendo bastante... Opciones con tocino. La siguiente semana los pongo a régimen alimenticio. Muy bien. Entonces vamos a hacer una por otra, ¿les parece? ¿Qué vas a hacer la siguiente semana? Régimen alimenticio. ¿Semana de pollo? No, no, no. ¿De verduras? No solamente es verduras. Vamos a tratar de equilibrar proteínas, carbohidratos y vegetales. ¿Les parece? Miren, ¿qué hacemos? Tenemos carne. Carne molida común y corriente. Un film, papel film. Voy a mover la licuadora. Ahí ya se ve ya. Papel film. Uno sobre el otro. Un platico al estilo de la abuelita, de doña Ortiz. Sí. Con batana hacemos, con piedrita. Con piedrita. No vamos a colocar nosotros como estamos acostumbrados. Pan molido, huevo, nada. Solamente carne molida, en este caso. El papel film. Oye, Manolo. Hola, Manolo. ¿Y por qué no la carne molida especial? Yo no fui a comprar. Es que tiene más grasita. ¿Cómo vas a traer la normal? Me dijeron. Hay que comprar la carne molida corriente porque tiene cantidades de grasa buena que nos aporta sabor. Si ustedes quieren hacerlo de manera artesanal en casa, por ejemplo, ¿qué pueden hacer? Carne molida, la especial que llamamos sin grasa. La mezclan con un 20% de materia grasa. Llámese tosino, llámese otro tipo de... Ya, ya. Perfecto. Aceitito. Ahora eso sí, la carne corriente reduce más. O sea, se achica más. Depende. Doña Ortiz, ya que está... Estoy hablando con espertándonos la duda. Claro, pues guagua. ¿Dónde me está sacando la duda? Estaba pensando... Ahora es una bendición tener, pues, cocina eléctrica, cocina gas, gas a domicilio. Antes en anafre, hijo, cocinábamos. ¿En tu época? Claro, pues, ahí teníamos que encender con anafre el querosén. Y era... Primero teníamos que hacer el almuerzo y en la tarde ya también elaborábamos la cena. Ahora hay microondas. A ver, en mis tiempos era que hagan eso. Tiene que ir a cazar al mamut y luego... Sí. ...carnos, ¿ves? Sí, claro. Eso es. ¡Oh, bueno, no! Entonces, miren, ya tenemos nuestro mamut. Miren toda la grasa que fue soltando. Doña Ortiz, ya que estás disipando mis dudas, hay una bastante grande. A ver. Pregunta así que creo que todos nos la hemos hecho. ¿Qué es el amor, doña Ortiz? El amor, pues, es la luz de la vida. La luz, la luz de la vida. ¿El matrimonio? Es la factura, pues, de la luz ya te pagan caro. No, 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 no. Creo que me has dejado más confundido. Miren, ¿qué hacemos? Ahora vamos a colocar sal. Sal abundante porque no hemos colocado ningún condimento. Muy bien. Sal, un poco de pimienta, un poco, mucho de pimienta. Y vamos a ir a armar. ¿Ya? ¿Sabes qué? Yo, en esta época de pandemia que aprendí un poquito de cocina, a los que estuvimos obligados eso. Sí, he visto tus videos. Aprendí que sí, aprendí que los conimentos son claves, pero en el momento justo y la cantidad exacta. Exacto. Pero qué clave que ven a decir los conimentos. No solamente la sal, sino el bien. Orégano. El ángel. Pimienta. Pimienta. No es moscada. Orégano. Totalmente cierto. Es verdad. Hoja de laurel. La hoja de laurel tiene un sabor particular, espectacular. Bueno, ya ve, Manolo, chévere. ¿Qué le puedo poner todo lo que tengas, amigo? O sea, oregano. Pesclado. Sí, sí, es verdad. Pero bien. ¿Sabes qué mezclan así los hindúes? La comida india, sí. La comida india. La turca, igual. Un mega condimentado. Ay, los turcos, sí. ¿Qué estamos haciendo? Miren, esto es mayonesa con mostaza. ¿Ya? Nada más. Mayonesa con mostaza. Vamos a comenzar a armar. Ya tengo una adelantada. Ojo, estas hamburguesitas. A ver, te lo voy a mover esto, guau. Ya, ya, mi favor. ¿Qué? Vamos para acá. Vamos a hacer nuestro jugo. Muchas tanto, si no nos pisen. Ya, guau, guau. ¿Qué hago? ¿Qué tengo acá? Tengo leche en polvo. Leche en polvo. Tengo el polvo de frutina, que se vende igual para hacer batidos. Tengo coco. Y vamos a hacer un tipo de horchata de coco con frutina. ¡Ja! ¿Qué cosa más? Por favor. ¿Y para cuánta agua si pongo todo esto? Un litro para aproximadamente 250 ml de... Una tacita más o menos de todo esto. Exactamente. Ahora se viene el queso, la parte buena. Como les dije, esta semana es la semana del queso para mí por lo mismo. Estamos colocando quesito. Hay tanta variedad de quesos, ¿no? Espectaculares. Y ojo, anímense, porque el queso en realidad tenemos bastantes quesos buenos y baratos. No es tan caro como todo. Hay mucha gente que extraña el queso boliviano cuando sale del país. Totalmente. ¡Uy, los quesitos! Aprovechando de eso... ¿Quién me pide el quesito? Es el quesito que mande mi tía Jarmil en Estados Unidos. Un beso inmenso para mi tía. Pero él es la que todo el tiempo que hay alguien que pueda ir, se le manda quesos, rollitos de queso. El boliviano es muy amante de su conmigo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Lechuguita. Les repito, hoy día estamos haciendo algo para consentirnos. Toda la semana tengo consentiendo, Manolo. Me parece muy bien. École. Tomate. Me escriben, me dicen, ¿Horty cuántos años tiene? O no se puede decir. ¿Qué hijo? ¡Oh! ¿Cuántos años tiene? Gracias, doña. ¿Cuántos años? Todos, hijo. Todos. O no. O no. O no. O no conocía el mar muerto cuando también estaba vivo. Entonces, estaba vivo. Tapamos. Lechuga, tomate, la salsa, hamburguesa. ¿Qué hacemos? Cuando América estaba unida con África, hijo. Vamos. Oye, qué espetáculo. Mira, mira, mira. Un primer plano ahí. Mira. Ahí, ahí, ahí. Eso, Macario. Muy espectacular. Y quiero que vayan. Terminamos con esto. No. No, te has pasado, guau. Tremendo, ¿verdad? Eso vamos a comer. Eso vamos a comer. Miren, y vamos a aplazar un poquito. Y desde que no se cocine por demás, que esté jugosa la carne. Vos me das de baja, pues, con tus desayunos. Yo apenas cereal con leche les doy. No, como pues, y vamos a terminar con dos y demás. Espectacular. Como les digo. La tentación para el paladar. Dios mío. Hoy sí nos vamos a consentir. Y vamos adelantando. Como les dije, nos fuimos al mercado y hemos comprado bastantes choricitos para hacer un muy buen sándwich de chorizo. Hijo, no me va a hacer daño al corazón. Mira, tanta grasa. Hoy rompemos la dieta. Sí. Y comes muy seguido, grasitas. No tanto. Entonces, no te preocupes. Una vez al año no hace daño. Sí, ya. Tallas hay muchas, mira, solo una. Así que aprovecha un poquitín. Pues, de vez en cuando, ¿verdad? ¿Cómo era la talla, cómo? Tallas. Ya. Hay muchas. Sí, XL's hoy. Hay triple XL, mira. Ya. Entonces, ojo, pero consiéntense. No importa. Vamos a echarle. Vamos a cascarle. Eso es. Ya. Bueno, entonces vamos adelantando para nuestro plato fuerte, ya saben, chorizo, los panes, los baguettes, igual más queso, mozzarella, y vamos a hacer una salsa de guacataya. Ay, qué rico. Espectacular. No se la pierda. Ya. Qué bien. Hemos terminado todo el día. Bueno, gracias, Madolito. Como siempre, les soy una de la mejor propuesta para esta hora, solamente en cinco minutos. Y atención, le mostramos todo lo que ocurre en el país. Estamos en Cochabamba. ¿Qué vamos a tener más adelante, Martín Colque? Hola, María. Les voy a estar contando dónde están los puntos de bloqueo en Cochabamba, dónde nos encontramos ahora, donde ya hay bloqueos, y por qué están dejando pasar las motocicletas también en este lugar. En instantes, los detalles. Usted está viendo lo que está pasando en este momento en Cochabamba, y más adelante toda la información. Pero más adelante en el día también estaremos hablando de salud, John. Correcto. Vamos a estar en una institución hablando detalles sobre la importancia que ha tenido, particularmente en hechos de pandemia, época de pandemia, la institución de sangre, el banco de sangre. Vamos a ver cuál es el panorama y el cambio que ha tenido en estos últimos meses. En breve contigo, ¿qué desea con nosotros? Esta es la revista, el día 7 con 45. Valentina, tenemos lo último en información. Nos vamos rápidamente hasta Cochabamba para conocer los puntos de bloqueo en la zona norte. Martín Colque, usted se encuentra en unos. Sí, correcto. Estamos en el ingreso principal a la zona norte, como bien mencionabas, en Calacala, en el puente de Calacala, muy cerca del estadio Félix Capriles. Y tú puedes apreciar que en este lugar están pasando las motocicletas, porque es lo único que se está permitiendo pasar. Le piden que apaguen el motor y después de eso puedan pasar también. La gente que está bloqueando no quiere hablar. Nos han manifestado que no quieren emitir ningún pronunciamiento. Y nos han señalado también que ellos están dejando pasar, por ejemplo, ambulancias, personal de salud. La gente que está mostrando que tiene una emergencia. No hay radicalidad en este lugar. La gente está caminando, sí puede pasar. Y de aquí hacia la parte norte se extienden varios puntos de bloqueo. Eso hay que mencionar también. En el lado este y oeste y el norte, desde este punto, es que se está generando una importante cantidad de gente movilizada también, acatando el paro cívico. Contrasta con la parte sur. Esperamos en breve llegar al lugar para mostrarles que en otra parte de la ciudad no pasa absolutamente nada. Eso es lo que nos han reportado hasta este momento. Acá sí hay interrupción, pero los vehículos pueden ir por los puentes alternos al ingreso a la zona norte, acá en el puente de Calacala. Bueno, para tomarlo muy en cuenta, entonces, y la gente que va a transitar por este lugar, hay este punto de bloqueo en el puente de Calacala. Martín, si usted se puede acercar para poder conversar con algunas personas, tal vez las que se están transportando en motocicleta, o, no sé, las que están por ahí en el lugar realizando el bloqueo, por favor. Con todo gusto. Señora, ¿cómo está? Buenos días. ¿Cuánto ya está caminando? Desde aquí, del puente nomás. Desde el puente. Bueno, para llegar al trabajo hay que hacer eso, no hay otra, ¿no? Ni moto. ¿Trasbordo, pastel? Sí, voy atrás, transbordo. Muy bien, muchas gracias. Señora, buenos días. ¿Desde dónde está caminando usted? Desde la América. Desde la América, ya son bastantes metros que está caminando usted, ¿no? Sí, pero es un buen ejercicio. Bueno, no hay de otra tampoco. No hay de otra. Muy bien, muchas gracias. Bueno, la gente se está desplazando, sí, varios metros, pero fíjate. Bueno, son las personas que de alguna manera se ven perjudicadas ante los puntos de bloqueo que se registran también en Cochabamba. Nos vamos a trasladar hasta la zona sur más adelante para que también usted sepa cómo está el panorama a esta hora de la mañana en Cochabamba. Gracias, Martín, por la información. Continuamos. Hablemos ahora del COVID-19, del coronavirus. Son buenas noticias porque en Oruro, escuche bien, 44 personas han sido dadas de alta en la ciudad, mientras que tres en Caracollo y una en Santiago de Huari. Lo importante, han destacado las autoridades, el Servicio Departamental de Salud del CEDES, es que sí existe más conciencia, sí la gente se está cuidando. Obviamente se reportan a diario casos, pero no en la cantidad que tuvimos, por ejemplo, hace dos meses. Entonces, esta es una muy buena noticia. Bien lo decía John Guzmán en el adelanto que hicimos. Algo muy importante ha sido la donación, la donación de sangre para obtener ese plasma. John Guzmán, estamos contigo, nos indica desde qué punto, por favor, adelante. Estamos en el banco de sangre, Héctor, te comento, hemos llegado hasta este sector que particularmente, ya te decía, en época de pandemia, pues ha sido una institución vital e importante para salvar vidas. Y, bueno, lo ha hecho durante todos sus años de creación. Estamos con la doctora Sante Esteban para mostrarnos un poquito cuánto ha cambiado, lamentablemente, el panorama, doctora. Ahora, veíamos gente que evidentemente venía aquí a buscar ayuda, venía a donar a Ande en particular, pero ahora todo eso ha reducido. Buen día. Muy buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Pues sí, evidentemente hemos tenido meses realmente con muchísimo trabajo, meses con arduo trabajo, tratando de poder responder a la demanda departamental del plasma hiperinmune, que ha sido el hemocomponente tan requerido durante los meses de junio, julio y agosto. Pues ahora, evidentemente, ha disminuido la demanda de este hemocomponente, ha disminuido la cantidad de donantes también, pero por el momento nosotros nos encontramos con un stock de plasmas hiperinmunes para poder responder la demanda departamental, ¿no? Para no volver a pasar por la crisis por la que hemos atravesado hace algunos meses atrás. Lo positivo es que por lo menos ya no hay demanda, no hay pacientes que estén requiriendo, pero por el lado, si podemos decir lo negativo, es que la gente ha dejado de donar. Sí, la verdad es que en cuanto a plasma hiperinmune hemos bajado mucho, ¿no? La cantidad de donantes voluntarios, pero ahora donde estamos trabajando más es en los donantes de sangre, porque la sangre también es un hemocomponente requerido a diario, ¿no? El plasma, evidentemente, ha sido un tiempo que se ha necesitado, pero hoy en día lo que más necesitamos son donantes de sangre. ¿Cuánto ha rebajado, doctora? A ver, ¿en porcentajes más o menos o en números, más o menos? Mira, actualmente estamos empezando a subir otra vez. Nosotros aproximadamente teníamos entre 1.800 y 2.000 unidades de extracciones mensuales. En los meses más difíciles hemos llegado a 500 unidades, a 500 extracciones mensuales. Entonces, ahora otra vez estamos empezando a subir esto, ¿no? Pero pues sí, realmente la pandemia nos ha pegado duro con nuestro stock de hemocomponentes también. Bueno, entonces la invitación está, Héctor, para que la gente también podamos iniciar esta etapa y apoyar esta campaña de donación, en realidad ser voluntarios y no esperar el hecho de que pueda un familiar necesitar sangre y mucho más, sino saber de que nuestra sangre puede salvar una vida, aunque no sea de nuestra familia. Exactamente. Nosotros como hemocentro, como institución, siempre abocamos a la solidaridad de las personas, a los donantes voluntarios, porque realmente no sabemos en qué momento podamos necesitar, ¿no? Doctora, puntualmente, la gente tiene que venir acá, tiene que presentar algunos requisitos, obviamente es una evaluación y mucho más. Dígalo, por favor. Sí, claro que sí. Están todos cordialmente invitados, tanto al banco de sangre como a la unidad móvil con el carnet de identidad. Nosotros acá nos encargamos de hacer todas las pruebas correspondientes para saber si el donante es apto o no. Muy bien, ahí está. Entonces, esos son los requisitos, simplemente con el carnet de identidad. Aquí se determina si hay aptitud o no para donar, pero esperemos de que toda la gente que venga pueda ser así y así se salva más vidas, Héctor. Ojalá que sí, esperemos que sea así, que la gente realmente pueda acudir a donar sangre, que es importante. Gracias, John. Buenos días a todo el personal del Banco de Sangre. No se olvide, por favor, que el coronavirus continúa y todo depende de usted tomando previsiones. 7.57 de la mañana. Realmente los estadounidenses y los candidatos tienen que tener nervios de acero por todo lo que está pasando en el país del norte. ¿Y a qué me refiero? A esto que usted está viendo en pantallas. Porque así está el conteo de los votos. Mire usted, Joe Biden, 264. Se mantiene en la punta. Donald Trump con 214. Faltan todavía exactamente 1, 2, 3, 4, 5 estados de que terminen el conteo de sus votos. Y ya se va a conocer oficialmente a quién sería el presidente de los Estados Unidos. Pero si hacemos la sumatoria, a Joe Biden solo le faltan 6 puntos. Y ya con Nevada y también Georgia los obtiene y pasa incluso los 270 que requiere de los representantes del Colegio Electoral de los Estados Unidos para ganar. 7 de la mañana con 59 minutos. Fernando, tenemos que hablar de algo que está causando preocupación en Santa Cruz. Y es la intensa humareda que se registra en la capital cruceña. Y es que las altas temperaturas y la falta de lluvia con esto se han vuelto a reactivar los incendios forestales, lamentablemente. Son 9 municipios afectados y 23 incendios activos que hay hasta el momento. Terrible, Nico. No se puede respirar de manera sana. Y sabes que es lo peor que, claro, los incendios, por ejemplo, en Pailón, que está muy cerca Santa Cruz, es lo que origina que el aire tenga muy mala calidad. Estamos viendo imágenes actuales y también vamos a mostrarle ahora imágenes de lo que pasaba ayer, justamente allí en el municipio de Pailón, donde se registran incendios. Ahí están las personas de alguna manera tratando de apagar las llamas. Vemos ahí a uno de los comunarios también. Y esto fue principalmente, Nicole, en las comunidades... En la comunidad del Pinto, ¿no? Ajá, y en Motacusito también. ¿Están salvando animales ahí? A ver. Sí, son los animalitos que lamentablemente por el fuego tienen que emigrar a otros lugares, buscar comida, alimentación, y de alguna manera los pobladores se ven obligados a rescatarlos también, ¿no? Mirá esas imágenes terribles. Esto es lo que está sucediendo en el departamento de Santa Cruz todavía, sumado a todos los problemas que ya hay, pandemia, las cuestiones políticas y todo eso, esto continúa, señoras y señores. Y es por eso que yo hoy quiero hablar directamente con el alcalde del municipio de Pailón, el señor Marcial Cruz, porque vamos a hablar de estas comunidades que están afectadas. Estamos hablando específicamente del Tinto, Motacusito, dentro de Pailón. Señor alcalde, muy buenos días. Gracias por estos minutos. ¿Cómo le va? Bueno, un saludo cordial a ustedes, a este medio de comunicación, y muchas gracias también por la entrevista a través de ustedes, podemos estar en el aire, quienes nos conocen, un saludo cordial. Bueno, evidentemente en nuestro municipio de Pailón está, pues, ¿no?, el incendio, el fuego, el calor, ¿no?, que ustedes lo indican en este momento, el calor es fuerte, la sequía, en este momento, ¿no?, y en el cual se han ido registrando varios focos de incendios, ¿no? ¿Cuántos se registran en el alcalde? El más grave que hoy, en este momento, tenemos el pie de ayer, está entre el Tinto y Motacusito, entre esa comunidad, que es una costanera donde los animalitos se cobijan en esas riberas del monte. Entonces, en el cual, preocupado, bueno, como gobierno municipal, hemos ido ayer, nos construyó y más allá, para poder hacer el apagado correspondiente. Están trabajando algo de 15 personas en ese sector para poder apagar y controlar, entre ellos están los bomberos de acá, los gobiernos municipales, los voluntarios, y también de la comunidad, y también ellos apoyan a poder apagar este incendio. Señor alcalde, han recurrido a pedir ayuda a las autoridades gubernamentales, ha tenido usted acceso a poder hablar, ¿qué le han dicho? Bueno, como ha sido el día de hoy en el cine de este incendio, a través de ustedes, este medio, lo invitamos, ¿no? O también lo decimos de que, a través de nuestra gobernación nacional, puedan ayudarnos y ayudarnos a apagar este fuego que está incendiéndose en ese sector. Estamos hablando de cuántos focos de calor específicamente, si bien es cierto, el más incontrolable se encuentra en estas comunidades de Motacusito, y el Tinto, ¿cuántos focos en total hay en el municipio de Pailón? Bueno, ese es el único, el único en este momento, pero también tenemos en el Parque Icaías, Parque Icaías, ya más de 15 a 20 días, está quemando en ese sector. Bueno, bueno, ahí sí han venido de parte del ministerio, con helicópteros, a través de las gestiones de mi persona, a poder apagar, pero no se ha apagado el 100% y sigue el juego en ese lugar. Allá es muy diferente que el juego que está en este momento en Motacusito, porque en el Parque Icaías está quemando el abono, casi 40 centímetros, ¿no? Claro. Abajo de, en el piso, entonces es con mucha agua para poder apagar ese juego. Y bueno, está yendo con calma, ¿no? Porque está quemando una buena capa del abono que tiene el monte, ¿no? Entonces, es un parque de caías nacional, entonces en el cual el Estado sigue parte del ministerio, pero esperamos que siga y continuar, para continuar y apagar, tiene que ser un apoyo de la gobernación, como también nacional en este tema. Y tiene que ser urgente, porque vemos en las imágenes como minuto a minuto se van consumiendo más hectáreas y es una situación que preocupa. Pero algo que me llama mucho la atención, señor alcalde, es ver las imágenes de cómo están salvando o tratando de desablar a los animalitos. Le consulto, ¿qué se está haciendo con los animales que se rescatan, que están heridos, reciben atención y medican? Sí, eso sí, falta, ¿no? Falta también, porque ahora tenemos algunos medicamentos, bueno, nosotros con eso sí vamos a hacer eso. Los animalitos que se están desgastando para poder llevar los gobiernos, tener que organizar y llevarlo a una clínica para que también ellos nos puedan ayudar y colaborar. En este momento sí necesitamos el apoyo, ¿no? De parte de la gobernación, parte de los médicos también. Señor alcalde, para finalizar, ¿qué es lo que más se están necesitando? Apoyo humano para los bomberos, elementos para que ellos puedan trabajar, alimentos también. Por favor, nuestras cámaras aquí están para que usted también haga conocer las necesidades que en este momento están afrontando en el municipio de Pailón. Sin duda, necesitamos siempre el apoyo, ¿no? Como el juego es rápido, en el cual necesitamos más manos de obra, más trabajadores para poder apoyar y ayudar para apagar inmediatamente el juego, ¿no? Pero sin embargo estamos ahí nosotros trabajando. Esperamos que este apoyo llegue pronto para que así se pueda controlar este juego. Bien, señor alcalde, Marcial Cruz, alcalde de Pailón, estaba con nosotros en esta entrevista para contarnos de cerca lo que está viviendo todavía este municipio muy afectado por los incendios forestales, principalmente en estos lugares, en El Tinto, en Motacusito, muchos animales muriendo, muchas hectáreas lamentablemente quemadas. Gracias, señor alcalde, muy buenos días. Nosotros vamos a continuar con más y vamos a contarle que hace instantes hablaba el presidente del comité. Tenemos su palabra. Sí, muy buenos días. Es decirles que el paro desde el día de ayer, que comenzaron en las provincias, un paro contundente, un paro ordenado, muy pocas problemitas que hubieron, especialmente en Guarnes, que donde saben ustedes, ahí hay un lugar que es de verdad netamente bélico, donde están muy preparados y siempre han sido subversivos. Después, en la información que hemos tenido y lo que hemos estado recorriendo la ciudad, Santa Cruz ha parado completamente. Esto es lo que se quería demostrar al mundo entero, de que nosotros estamos disconformes justamente con los resultados de estas elecciones y este paro lo demuestra. Algo que es importante con respecto al mensaje que se le da a la población cruceña para que pueda acatar durante esta jornada del paro. Bueno, pedirle al pueblo cruceño que estamos en momentos muy críticos de nuestra vida democrática de todos los bolivianos. Estamos en el ojo internacional en este momento y si queremos hacer ver nuestra descontento justamente, que nos ven a un pueblo ordenado, a un pueblo unido, a un pueblo tolerante justamente entre nosotros. Y eso es lo más importante. Es momento de buscar la unidad, es momento de que puedan ver justamente la imagen diferente de esta Bolivia que quiere seguir viviendo en libertad y en democracia. ¿Cuál es el que pasará después del paro? No es el que más grite porque no puedo... Presidente, el reporte que se tiene de las provincias y de las fronteras que hay del departamento de Santa Cruz con Brasil, por ejemplo. Bueno, está completamente... la frontera con Brasil está completamente bloqueado justamente por las provincias, las provincias cruceñas. No hay, no hay paso justamente y ahora el resto de lo que sería... Ahí escuchábamos al presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz. Vamos a continuar con más. Tenemos deportes. Claro que sí. Gracias, Valentina. Tenemos más información. ¿Qué está pasando en este momento en Cochabamba, Martín Colque? Bania, este es un contraste total con lo que hemos encontrado en la parte norte de la ciudad de Cochabamba. Mira, acá las actividades comerciales, el transporte, todo se está desarrollando con absoluta normalidad. No hay mayor dificultad para poder desarrollar sus iniciativas, estamos en la zona de la cancha, el comercio está siendo cada vez más abundante, también hay que señalar aquello. Pero la diferencia es realmente contrastante con lo que pasa en la zona norte de la ciudad, se está trabajando con normalidad. Señor, ¿hay bloqueos en la parte sur de la ciudad? No, no, está libre, expedito está. ¿Todo está expedito? Sí. ¿Ustedes también trabajando normal acá? Sí, estamos trabajando, estamos trabajando, todo tranquilo. Solamente estamos enterados un poco de la parte norte. ¿Han notado los bloqueos solo en el norte? Sí, por el norte, ahí por la América, Juan Manuel de Rosas y parte de circunvalación. Bueno, muchas gracias, le agradezco el criterio, ustedes han escuchado, de acá, de la parte sur, pues no existen básicamente dificultades para circular. Bueno, ahí estamos viendo el movimiento que se genera, ¿no?, en una de las principales vías de Cochabamba, donde la gente acude, el comercio también que estamos viendo. Muchas gracias, Martín, por la información ocurre en Cochabamba, 8 de la mañana con 22 minutos. Recordemos lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral, luego de la carta presentada por la vocal Baptista ante la OEA, solicitando se audite el padrón electoral por la posible existencia de un bloque de data alterno, ha señalado ella, que pudo alterar los resultados. Terrible esta denuncia y esta carta enviada, pero ¿qué dijo Salvador Romero? Él ha señalado de que los resultados de las elecciones generales son auditables y que la población en general puede acceder a toda la documentación que requieran desde los portales web de este ente electoral. En conferencia de prensa, las imágenes que usted está viendo, justamente es lo que dijo el presidente del Tribunal Supremo Electoral. Seguramente que esta jornada, este tema va a dar mucho de qué hablar y nosotros le vamos a informar de todo lo que suceda. Tercer día de bloqueos en instituciones públicas en Santa Cruz. ¿Y cuál es el panorama a esta hora en la aduana nacional? Edmundo Gutiérrez, estamos con usted. Nicolás, bueno, como lo decías, es el tercer día. Estamos nosotros a poco menos de la cuadra de la aduana nacional. Aquí se ha instalado un punto de bloqueo, al otro lado hay otro y también hay una vigilia justo en la puerta. Y, bueno, efectivos policiales están resguardando la institución de manera, bueno, preventiva, ¿no? Obviamente, pero esta es la situación aquí en la aduana. Lo propio sucede en otras instituciones también que continúan bloqueadas. Y más aún en este día de paro cívico, ¿no? Están cerradas, no hay atención alguna. Y en este punto donde específicamente nos encontramos solo pueden pasar personas caminando y bicicletas. Las motocicletas no se les permite pasar. Se les está pidiendo que vayan por detrás del matadero. O sea, una cuadra y vehículos tampoco. Así que ni siquiera ya hacen el intento. Como estamos viendo, prácticamente está totalmente vacía la avenida Virgen de Cotoca, que es donde nos encontramos. Bien, más adelante les vamos a estar mostrando también el panorama que se registra en otras instituciones públicas. Ya lo decían los funcionarios, no nos están permitiendo el ingreso también para poder trabajar. Algunos sí han logrado ingresar a su fuente laboral, pero sin uniformes, es decir, vestidos de civil. Gracias Edmundo por la información. Tenemos más. Gracias Edmundo por la información. ¿El sábado nada? No, nada, ninguna. Richard Ferreira. ¿Veremos un acontecimiento? Sí, sí. ¿No vas a estar? ¿No? Sí, sí, bueno. No, sí, cómo es eso. Sí, o no, vamos. Bueno, vamos a hacer algo. Lo que hacer, pues sí, tú va a estar el tiempo para irse al campo, para hacer un asedito, para estar tranquilos, no sé, ir a la piscina o por ahí. ¿Quieren saberlo? Por favor, vamos con los datos del tiempo. Valentina nos actualiza en este momento. ¡Valentina! Comencemos con la receta del día de hoy, Viernes Parrillero. Señores, querido Héctor, ¿todo bien? Todo tranquilo. Feliz conmigo. ¿No puedo estar risueño? Me encanta en realidad. Es mejor. Déjame estar risueño, por lo mejor día. Pensaré así, como que... Que por fin es viernes, fin de semana. Llegaré a mi casa y alguien me va a pasar. Ah, bueno, yo llego a mi casa para que haces descansar. Así es. Sí, sí, claro. No, es que es una reacción. Comencemos bien. No tenemos receta el día de hoy, porque no es necesario. Son pocos, pocos ingredientes. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, pero antes, ¿no se nos ha dado una vueltita y era una escapadita por el Mercado Lanza? ¿Quieren ver cómo nos fue? ¡Caseras! ¿Cómo están? Hoy voy a hacer las compras para hacer un delicioso sándwich de chorizo a la parrilla, al estilo de al día. Y nos encontramos en el Mercado Lanza y vamos a comprar todos los ingredientes que necesitamos para nuestro Viernes Parrilero. ¿Qué dicen? ¿Me acompañan? ¡Vámonos! Bueno, vamos a hacer sándwiches de chorizo y obviamente necesitamos el ingrediente principal. Unos buenos chorizos que se vayan a la parrilla. Hoy día estoy con mi casera, Nathalie. Casi, querida, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien. Gracias. Casi, querida, dame chorizos. Unos 10, 12 chorizitos. Perfecto. ¿Cuánto es el kilo? 38. Casi, estoy viendo que tienes igual carne molida. Necesito para mi desayuno. ¿De qué precios tienes? Tenemos la normal que está 26, la especial 36 y los grandes de 28 y 36. Perfecto. Entonces voy a comprar, yo creo que dame un kilo más, un kilo de carne molida corriente para hacer nuestro desayuno. Aprovechemos que estamos acá. Tenemos un kilo de chorizos, un kilo de carne molida y es 56 bolivianos. Casi, querida, aquí tienes. Muchas gracias. Gracias, caserita. Que te vaya bonito. Chao, mamita. Vamos a seguir comprando las cosas. ¡Vámonos! Y no puedo desaprovechar para comprar cosas para el desayuno. Hoy día necesito comprar solamente cuarto kilo de tocino. Dame cuarto kilo de tu tocino, por favor. El kilo está 60, cuarta está 15. Perfecto. Dame cuartita. Rebanado, por favor, caserita. Bueno, tenemos aquí 15 bolivianos de tocino. Y casera, necesito igual queso muzarella. Necesito bastante. ¿Cuánto está ese amarillo? El medio kilo está 22. Dame dos discos de queso muzarella, por favor. Se va la bolsa. Cuarto kilo de tocino y un kilo de queso muzarella. Sí, un kilo. Gracias, casequería. Que te vaya bien. Chao, mamita. Aprovechemos y compremos verduras. Vamos a comprar morrón, tomate y locoto. Hola, casequería. ¿Cómo estás? Bien, joven. ¿Todo bien? Ya te estás adelantando. Me leíste la mente. Dame una librita de tomate. No necesito más para hacer una deliciosa y ajo. Y esos locotitos rojos que me están haciendo ojitos, ¿cuánto está? ¿Cuánto quieres? Ah, depende a lo que yo quiera. Dame dos pesitos. ¿Cuánto está la libra del pimiento morrón? Seis. Seis. Dame una librita. Sin quirquiña no es ya. Exactamente, sin quirquiña y sin guacatalla no es ya. El morrón. Seis. Seis bolivianos el morrón. Locoto más sería. Ocho. Con esto diez. Diez. Tomate en los dos, cincuenta. Gracias, caserita, que te vea bonito. Chao, mamita. No nos falta casi nada. Vamos a buscar los últimos toques para nuestro viernes delicioso. Y bueno, si venimos al mercado Lanza, tenemos que tomar un ricotecito, unos sándwiches de palta espectaculares. Casi quería que me decías a quién quieres mandar saluditos. A todos los de al día, a Richard, a Héctor, a Leila, a Bania y a la nueva integrante, no sé su nombre. A Paulita. A Paulita. Eso es, ya saben, fieles seguidores de la revista. Fieles seguidores de la revista. Todos los días. Todos los días. Desde las seis de la mañana. Casi desde las seis de la mañana. Casi desde las seis. Gracias, casi, quería. Me doy una vueltita para tomar un tecito. Bueno, lo esperamos. Gracias, chao, mamita. Vamos, vamos. Y bueno, terminamos todas las compras para nuestro viernes parrillero. Ahora solamente nos queda ir a la parrilla y preparar este delicioso sándwich de chorizo. Vámonos. Dos cosas me llaman la atención. La primera, las caseras que siempre son súper amables y que están todos los días prendidas a la revista al día. Muchas gracias. Y la segunda, que la fotografía que tenemos ahí es de hace años cuando estás con tu cabello corto. ¡Corto! ¡Están de hoy! Miren esa foto, por favor. Eso es de unos cuatro, cinco años. ¿Cómo lo prefieren? ¿Con la melena larga o con el cabello corto? No, no se preocupen. Lo del público es el que manda cuando hacemos las recetas, señores. ¿No te imaginas así? Señores, comenzaremos con la receta. Antes, un beso a todas mis caseras de los sándwiches de chorizos, de los que venden tecitos, sándwiches espectaculares. El amor hacia todos. Richard, tienes un montón de fanáticas. Ojo, tienes que darte una vuelta por ahí, en el Mercado Lanza. ¡Comenzamos! ¿Te quieren dar chorizo? No necesito mucho tiempo. ¿Qué hacemos? Vamos a hacer una salsa de guacataya. ¿Ya? Tenemos un huevo y estamos colocando media taza de aceite. Si no tenemos esto, el mixer, licuadora en forma de hino. Ok. Entonces, comenzamos de abajo, nivel bajito. Y vamos a ver que va a ir entrando, en realidad, el aceite de a poco. No necesito mover. ¿Ven cómo se va formando la tipo mayonesa que vamos a hacer? Sí, ¿verdad? No necesito ni mover. Ahora, cuando ya está espeso, comienzo a mover un costadito para que comience a entrar más cantidad de aceite. Cuando ya está casi emulsionado todo, puedo mover de a poco más. Falta, falta todavía. Falta, falta. Pero ya estamos cerca. Ahora ya no tenemos miedo de que entre mucha cantidad de aceite. Importante. Si hacemos en licuadora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que se forma, se echa el aceite en forma de hilo. Ajá, sí. Sencillísimo. Vámonos con la guacataya. La idea de esto es que quede bastante consistente, ¿ok? Muy bien. Un buen puñito de guacataya. Ya, un poco de sal. Hoy día nos vamos a basar en las salsas. Y en que en realidad, a veces, mientras menos, es mejor. ¿Y se ve qué? Se ve muy bien, te digo. Entonces, miren, 30 segundos y tenemos una buena salsa de guacataya. Acá si quieren hacer la mayonesa de pollería peruana, que se llama, colocan ají amarillo. ¿Qué vamos a hacer? Mientras tanto, ya tengo la mayonesa, tengo este sartén y dos discos de queso muzarella, que me los llevo a la parrilla desde abajo. Van a ver lo que va a quedar. Esto es un espectáculo. Muy bien. Dos discos de queso muzarella, hago millajua, pero esta vez vamos a tener una variante. Vamos a tener salsa de habanero. Muy bien. De chile de habanero. Nuestros morrones al parrillero, los chorizos. De acá a la parrilla. De acá a la parrilla. Ok, perfecto. Termina de preparar esto y nos vemos en el siguiente bloque de La Cocina en la Parrilla. Erick Coupet. Chicos, avanzamos. Estamos en... ¿Verdad? Me encanta. Vas a probarlo. Y hablando de comida y cosas deliciosas, estamos en los mercados. Vámonos contigo, Chavana. ¿Qué cosas nos tienes por allá? Bueno, sí, muchachos, me encuentro acá en el mercado Rodríguez, lista para hacer mis compras y conocer los precios de la canasta familiar. Y me encuentro con doña Miguelina para que nos hable a cuánto está la libra del tomate, la zanahoria y la variedad de productos que llevan las amas de casa a la casa. Buen día. Buen día, señorita. La libra de tomate están dos bolivianos. La zanahoria también está dos pesos. La libra de albergita está cinco bolivianos. De vaina está cuatro bolivianos. Está barato la verdura y todo está llegando fresquitas. Que vengan aquí al mercado Rodríguez, las caseritas, a comprar. Y me encontré con una gran sorpresa. Aquí Carlitos se vino de ayudante, aquí ofreciendo. Mamita, una roba de papayadatos. Por favor, aquí, aquí, llénamelo, llénamelo, por favor. ¿De cuál quieres? ¿Esta, esta rojita? Doña Susana, ya, ya estoy. ¿Ve dónde está la roba acá? 36, la roba. La roba 36, Carlitos, a ver, por favor. Bien, pesadito. Aquí primero voy a atender, caserita, aquí está ya alistado, tu popa holandesa. Cuarenta, págale a Doña Susana, por favor. ¿En dónde no lo vemos a Carlitos? ¿Qué está? ¿Usted le ayuda a su esposa? Es todólogo. No, estoy muy preocupado, chicos, porque ustedes saben que Carlitos trabaja como ayudante en el mercado. Les apuesto que la señora se ha ido y está vendiendo a costa de la señora. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Tenemos anaurita, tenemos cebollita. De cebolla, cebolla, ¿cuánto está la cebolla? Está quitando la venta. ¿Cuánto quieres? Una libra. ¿Cuartita? ¿Una libra? No, pues vente acá. Cuartita, cuartita, ¿cuánto está la cuarta? La cuarta es diez. Adelantado, hay que pagar. Señora, caserita, bótelo. Sáquelo de ahí. ¿Qué está haciendo? ¿El camote más? ¿El camote más? Dale eso. ¿Yuca más tenemos? ¿Yuca también? ¿Qué más? ¿El camote? ¿Yuca, dale, dale, dale? Casera, aprovecha. Y es... Mira, oquita, mira, ni siquiera para hablar. ¿Hay que volver a hacer? ¿Qué barbaridad? Muy bien, gracias, Giovanna, por este contacto. No sabemos qué es lo que está pasando ahí. Si es que llega por ahí la Guardia Municipal. De hecho, se pone nervioso. Grave. Con estas imágenes nos vamos a una pausa. Aca en el día ya volvemos. Cambiemos de tema para hablar de deportes. En esta oportunidad de Marcos Bulacia. Hablamos con él porque nos cuenta cómo se está preparando para participar en el Rally Circuito de Monza en Italia. Compañeros, me encuentro con un representante, un digno representante de nuestro país, Marquito Bulacia. Marco, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Y es que tú vas a participar de uno de los rallies muy importantes a nivel internacional. Comentanos un poco acerca de esta travesía que tú tienes en Italia. Bueno, ¿cómo están? Así como decir, va a ser el rally, creo, más importante de toda mi carrera. Va a ser donde voy a definir el campeonato mundial en mi categoría, la WRC 3. Y bueno, todo ha venido siendo un trabajo muy duro desde el principio de año. Prácticamente empezamos ganando en la primera fecha que corrimos el mundial en México. Después siguió en Estonia, un cuarto lugar. Después Turquía, un segundo lugar. Y por último, en el Rally de Serdeña, tuvimos un tercer lugar. Y bueno, ahora nos toca definir el campeonato en la última fecha. Rally de Monza, que es el 4 al 6 de diciembre. Y bueno, comentanos un poco de la categoría en la cual vas a estar, además. ¿Cuál va a ser el terreno en el cual vas a participar? Bueno, la categoría va a ser la WRC 3 en la tercera a nivel mundial. Son autos de recímico, de la clase recímico. Y el terreno va a ser sobre asfalto. Bueno, todavía no se sabe los tramos ni nada. Todavía está todo borrador. Pero lo que se habla es que por el tema de la pandemia se va a reducir. Toda la carrera prácticamente se haga dentro de los predios del circuito de Monza. Por donde se corre también la Fórmula 1 y muchas otras carreras. Así que va a ser todo sobre asfalto y sobre circuito también. Bueno, tenemos entendido que el tema de la pandemia realmente ha afectado mucho a los corredores. Ha afectado a las competencias internacionales. Y es que hay esta expectativa de poder arrancar nuevamente, aperturar nuevamente todas estas competencias que son muy importantes para el mundo. Sí, de verdad que el tema de la pandemia para todo el mundo ha afectado bastante. Las carreras en Europa arrancaron, si mal no recuerdo, en junio o finales en mayo ya había competencias. El tema es que ahora varios países ya se han vuelto a la cuarentena. Por el tema de la segunda ola de contagios. Italia también está un poco complicado, así que hay que esperar, ver. Y si se puede y si es seguro, yo creo que los organizadores van a tomar una correcta decisión en ver si correr o no correr en la última carrera. Bien, Marquito, muchas gracias y vamos a seguir todo el camino a la preparación de cómo va a ser el viaje y esperamos que les vaya muy bien. Hora de irnos, chicos, y ya son las nueve. Chau, chau. Chau, Vale. Nos vemos, terminamos la receta. Facebook al día, mira. Uy, qué rico, Manolo. Chau, chicos. Chau, Fer. Chau, Nico. Chau, Vale. Nicole, Vale. Fes, todos. Gracias. Buen fin de semana para todos. Les decía que bendiciones para todos y que tengan un buen fin de semana. Chau. Este programa fue auspiciado por Endoven, Soluciones Venosas y su décima quinta campaña anual dos mil veinte. Todas las mañanas que entra por mi ventana el señor sol. Doy gracias a Dios por otro día más. Buenos días a la vida, buenos días a la vida, buenos días a mi sol.